vamos al lío a ver qué pasa, vale chicos a ver cómo sea la historia, a ver cómo sea la vida déjanos elegir héroes, sería demasiado troll, demasiado troll, o sea, ya hay demasiadas trolleadas que tengo en mi vida como para poder con eso, sería ya pasarme, creo podríamos hacer esto a la vuelta si es que esto se trata de comprar no ir jugando HP por ahora he cogido lo de coger, la verdad, que he cogido lo de no sería muy troll, pero bueno, da igual en fin estoy valorando cómo hacer la curva pues para el cachorro la verdad que no suena demasiado bien damos el lío, vale, vamos a dar el lío por aquí vale está bien, esperaba que tuviera otra ficha más pero bueno, que tuviera una suficiente ¿crees que el baneo de Mara de Twitch es justo? justísimo, justísimo la verdad esto es después de que compres nada, solo sirven esbirros justísimo, tremendamente justo, no sé quién es Mara pero el baneo es justísimo es la hostia justo ese es el punto que la han baneado por hacer caca en directo bueno, pues imagino que sí que inflinge que inflinge la... sí, imagino que sí, yo qué sé hay gente hay gente que es especialista en estar ahí en el filo ¿no? de lo que se puede y lo que no ambulancia estuvo mucho tiempo entre siendo medio baneada y aguantando en Twitch, ¿no? creo que ahora ya sí que está baneada creo, ¿eh? no estoy seguro pero estuvo mucho tiempo ahí hay gente que es especialista en estar en la cuerda porque es un contenido que llama mucho la atención ¿no? mira claro que lo ha hecho dorado claro que lo ha hecho dorado si es el panda, qué bien qué bien le sale esto así que bueno pues... obviamente cuando juegas a hacer contenido de ese tipo o cuando te arriesgas a hacer contenido de ese tipo pues es lógico que pueda pasar no tiene mucha historia, creo a mí esta ficha me gusta ya hemos mejorado esto wow es que después de que compres tres cartas ya si dos entran que difícil creo que voy a piquear esto no me voy a centrar en los cochinos por ahora aunque he tenido muchas dudas ¿eh chicos? aunque he tenido muchas dudas vamos a hacerla así finalmente ¿vale? la curvita bien dentro de lo que cabe hemos curvado y todo eso ¿vale? no sé pero al final es eso es arriesgar es un contenido depende de cada uno es muy importante sacar para mucha gente sacar el el clip del año o la tontería que llame la atención de repente ¿no? en 30 segundos en TikTok que es lo que se lleva ahora ¿no? el consumo de contenido es muy rápido para bien o para mal y claro pues ese tipo de contenido súper exagerado de y mira lo que pasa me cago en directo yo que sé me lo invento o cualquier cosa similar pues es como tiende a hacerse viral ¿no? por cómo funciona el algoritmo es como que ahora mismo quizá hace años cuando yo empezaba en esto de de YouTube ¿no? bueno aquí estoy en Twitch pero bueno me entendéis ¿no? incluso en esto de Twitch al principio el contenido que se llamaba era un contenido más sobre todo YouTube al inicio un contenido más elaborado más tranquilo más editado de hecho que nunca fue mi caso el de la edición pero bueno podría ser una excepción un contenido más más elaborado a fin de cuenta porque la gente entraba veía tu vídeo de 15-20 minutos y se echaba unas risas o no ¿vale? pero ahora lo que sigue es un contenido de 30 segundos de que en 30 segundos tiene que pasar un montón de cosas en 30 segundos aquí tiene que haber un muerto un incendio y ¿sabéis lo que quiero decir? ¿no? entonces el contenido ha cambiado mucho tiene que ser muy explosivo y en muy poco tiempo y eso hace que pues ocurran cosas un poquito XD desde luego por la cantidad esto ya es personal pero por la calidad del contenido a mí me gustaba mucho más lo que lo que valoraba antes el algoritmo yo creo que más que la gente solo es algoritmo y la forma bueno al final los algoritmos se acostumbran a la gente así que no sé quién es culpa pero bueno me gustaba más el contenido que había antes que el que hay ahora y no tengo problema en decirlo mi contenido nunca ha sido muy elaborado yo no soy ejemplo de nada mi contenido no ha sido nunca de demasiada edición ni cosas similares pero sí que como consumidor me gustaba más lo que había antes ese punto de de como consumidor de vídeos o de aquí vamos a meter HP a este voy a saber por qué como consumidor de vídeos o de contenido en general pues o de streams un contenido un poquito más currado no sé cómo decirlo pero no currado ni incluso en el sentido de echarle horas pero currado en el sentido de que no sea de que lo más valorado no sea que se me ha muerto mi primo en directo ¿sabéis lo que quiero decir? que aún así también es algo que antes llamaba mucho la atención pero creo que ahora por el tipo de algoritmo que hay ese tipo de contenido rápido y muy impactante es el que manda y por eso mucha gente o sea yo lo entiendo ¿vale? el clip este de esta señora creo que creo que lo he visto o sea creo que es un clip que ha visto por Twitter de una chica ¿no? que que bueno es que tampoco quiero ser muy explícito ¿vale? pero que perfectamente podía haber evitado la situación y lo ha buscado entonces bueno pues entiendo que la baneense lo entiendo y no sé no es de muy buen gusto diré y ya está ¿vale? que te puede pasar que estás en directo y oye imagínate que es un día que estás malo y que por lo que sea tal pero puedes evitar darle importancia o puedes buscarlo ¿no? y ese es el punto yo para mí no pero si alguien lo quiere si alguien lo quiere es libre de verlo pero de hecho es como ya simplemente que estemos hablando de esto no es la muestra de que eso es lo que ha triunfado de que eso es lo que ha triunfado y no estamos hablando de yo que sé de cualquier cosa que seguramente es más interesante ¿sabéis? ya eso implica que lo que ha triunfado es el contenido muy rápido nada relevante Javi nada relevante la verdad la verdad que nada relevante ni demasiado interesante tan siquiera podría jugar a piratas por aquí venga voy a ir con el hechizo pero con dudas ¿vale? esto tampoco me parecería del todo mal voy a ir por aquí vamos a subir aprovechando que tenemos el doble pirata ¿cuánto te faltaría? tres más nada nada nos olvidamos vamos por aquí y vamos dando cariño al demonio ¿vale? que hasta ahora es nuestra mejor ficha sé que había un nuevo cantante en Linkin Park porque lo he visto también en alguna red o en Twitter o por ahí pero pero no sé es que sinceramente yo no sé mucho en Linkin Park hasta ahora y tampoco sé entonces mucho en Linkin Park a partir de ahora sé que es un grupo de música que hace música en plan hey lelelelelele hey no algo así en plan un poquito es que no sabría cómo definirlo típico grupo de música que escuchaban algunos de mis colegas con 15 años no sé es lo que es de Linkin Park y vais a perdonar porque seguramente sea una ofensa para mucha gente ¿no? y me suena así ¿no? alguna vez les he escuchado alguna canción y es como no sé definirlo la canción que es pero esto es aquí sí que seguramente sea una ofensa porque para mucha gente Linkin Park será pues un grupo que durante su juventud o incluso ahora ha escuchado mucho ¿no? y y yo no sé mucho de él pero pero eso es lo que lo que sí sé de Linkin Park no sé no sé hasta qué punto me equivoco a cierto pero eso es lo que me suena vaya del pasado porque del presente está bastante difuminado ahora le he visto que es noticia por eso pero no no me suena como un grupo muy actual me suena más un grupo que tuvo la fama hace 20 años quizá me equivoco también pero desde luego escuchaba más hablar de Linkin Park hace 20 años que ahora Green Day también me suena de ese estilo voy a piquear esto ahora me decís Green Day es un estilo totalmente distinto a Linkin Park y ya me caigo muerta no es mala ficha vamos a ir roleando la verdad que no tengo muy claro cómo voy a quizá tendría que haber pillado esto antes como digo no tengo muy claro cómo voy a enfocar la partida estoy intentando jugar piratas APM XD esto mola el tema es que este turno no llego ni de puta coña pero ni de puta coña así que vamos a hacer así ya está vale chicos no llego no llego no llego me puedo poner yo como quiera que no llego a pillar leí congelada 3-4 me parece un poco exagerado teniendo dobles y cositas así que no lo congelaré vale no son instrumentos literal es rock progresivo no tengo ni idea de lo que es el rock progresivo y muchas gracias con el no fuera de coñas por la suscripción muchas muchas gracias claro pero en esto sí que soy totalmente inculto de verdad o sea en esto hay bandas musicales así que desconocen imagino que como todo el mundo nadie conoce todas las bandas musicales de digo yo no bueno hay gente que es más culta en música y hay gente que es menos bueno pues como en todo también derecha bueno ahí está bien ahí está bien ahí está bien más o menos vale ok y que escuchaba yo en mi juventud pues yo tiraba mucho de rap yo tiraba mucho de ese FDK de Nats de KCO muchísimo de ese tipo de grupos también de los 2000 2010 entre entre sus años oh que bueno me lo ha dado esta que bien que no sé por qué pues me dio más por ahí en la juventud y actualmente pues seguiría escuchando más ya que salíamos con el tema de cagar pues fumar cagando de ese FDK o pura droga sin cortar de de KCO antes que que Linky Park pero porque me dio por ahí no digo que sea mejor seguramente no sé no sé si es mejor o peor no sé si es comparable pero simplemente porque me dio por ahí en mi juventud esto no está mal con lo que estamos montando el tema es que tengo mucho pirata bueno piratas demonios creo que prefiero atrocidad creo y termino jugando piratas es que estoy más genial piratas son grupos raperos españoles claro tú encima Martínez de Argentina así que entiendo con más motivo que no les conozcas porque tampoco son muy conocidos a nivel internacional creo aunque a nivel nacional sí que lo eran mucho un segundito dos más claro es que no quiero vender nada aquí para comprar un firex creo cuánto falta esto uno venga vamos a meter el roll vamos a piquear esto aunque sea un pelín 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 risqué aquí me lo voy a jugar un poquito chicos sí no no lo voy a hacer como lo voy a hacer y como lo voy a hacer lo voy a hacer voy a hacerlo por aquí por aquí por aquí el área me mola muchísimo pero bueno ya si eso le entramos a la vuelta bueno que le vamos a entrar a la vuelta si la voy a vender o sea no estamos para congelar creo nos quedamos así vale chicos nos quedamos así el área no está mal vale con este héroe pero tampoco voy a congelar un área no estoy tan loco vale ok mi joventud dice como si tuviera 65 años literal literal pero es verdad que ya ya estoy en el punto ese en el que en el que ya ya no me siento joven joven es decir no me siento viejo ni me siento quizá adulto sí no lo sé a ver no me siento que soy más joven que jubilado ¿no? claro evidentemente pero que joven me refiero me refiero a adolescente adolescente no soy ¿no? con 30 años la definición de adolescente ya quedó quedó lejos para mí sí sí que soy joven no que no soy adolescente ese es el punto imagino pues los avalorios a mí es una mecánica que no me gusta mucho pero creo que estarán presentes pues seguramente toda la expansión porque es mecánica esta expansión así que si no me equivoco es casi seguro que van a estar presentes toda la expansión se ha quedado el provocar wow esto lo quiero esto lo quiero porque lo probamos probamos este nuevo esto no está mal tampoco pero quiero probar el retrato es umbral lo necesario ¿no? para esto también otorgan ataque a las baladistas vale 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 creo que es partida perfecta para jugar esto así es que un tetis podría estar bien ya lo que pasa que era muy complicado que te siga un tetis chavalote voy a intentar escalar por aquí esto sobra seguramente el demonio ya también y que haces dorado tío nada por ahora que hacer esto dorado es mierda si te sale una peggy un bran no te sirve bueno ya veremos que hacemos dorado no me voy a ir cargando estos piratitas ya pero para subir están bien ya pero esto para esto ya dudis dudosísimo aquí que hacer o durísima la duda que hemos tenido aquí vamos a ir así así aquí voy a descuadrar un oro que es algo que ya sabéis que no me gusta mucho hacer pero voy a cerrar por aquí madre mía está muy bien está muy bien el bufo que acabamos de pegar está muy bien el bufo que acabamos de pegar madre mía con esto un bran tío un bran un bran es lo que me falta aquí para ser feliz que mal quedó el área justo esquinera bien quedó su colocación de towns no le llego no le llego con según coma que del área no le llego ni de puta coña si le mato todo menos el urzul estaría muy bien que yo creo que ese es el punto al que aspiramos en realidad y ya está que sean 10 y no 15 el tema es que me deja muy tocado aunque solo sean 10 y solo entre comillas no hay muerto para nosotros porque nos quedamos 6 jugando hay que intentar esto tengo que comprar acciones vale o sea aquí tenemos que comprar acciones para intentarlo esto lo compro seguro el problema es que el 100% va a ser muy complicado creo que voy a hacer el 100% si me muero este turno mala suerte creo que me tiro al 100% ya está fire y dorado son cositas me duele muchísimo tener que tirar esto antes pero muchísimo vale en verdad y la twittera se va a ir ahora si bueno o quizá la atrocidad o quizá ninguna nada si se va la amalgama se va la amalgama tenemos brandorado que será sobre todo interesante de cara a la vuelta se va la amalgama no es demasiado o sea amalgama me refiero a la twittera ¿cómo va este tío? puah es que no es tan escalado el que me mete a la mesa tampoco la atrocidad es gran cosa si es que ya pero mente esa atrocidad no queda mal el cierre teniendo cultura esa atrocidad la que se queda teniendo cultura esto va a ser así es una pasada triple he visto por aquí pero vamos a jodidos de vida es una pasada el problema es que vamos muy jodidos de vida ¿vale chicos? vamos a ver qué tal a ver cómo queda todo qué feliz soy con este brandorado esta partida brandorado en tu retrato de baladista a ver que me cuenta Rafa, 12 de vida es muy poco no me puedo quejar de que no vaya a entrar la armadura, porque no he hecho nada por buscarla, me he quedado directamente en Tier 5 comprando toda la tienda para coger el brandonado de cara al futuro futuro incierto ahora mismo pero hemos, a ver, confío en sobrevivir obviamente por eso hago la play, o sea la pregunta es chat y os pregunto, tenemos 30 segundos ¿es mala mi mesa para turno 11? perdón, ¿para turno 10? ¿es una mala mesa para turno 10? yo creo que es una buena mesa, sinceramente para turno 10 pero oye, que entendería morirme, pero yo creo de verdad que lo es no lo sé, yo creo que es una buena joder, un área 110-100 en turno 10 es una pasada voy a colocar la tercera vamos a ver que tal, luego seguro que por colocarla una más atrás acabo pagando el 5x dorado también suma muchísimo pero muchísimo vale, me ha salido y le coloco una más atrás vale, está bien, no va mal él, de hecho pero joder lo he dicho, creo que llevamos mucho bueno, se llevo dos fichas grandes imagino que es suficiente imagino que a pesar de que a ver si es quien era está bien ese trade Farid dorado es muchísimo también parece una tontería Farid dorado pero Farid dorado es una cosa vamos señores, estábamos y le pegamos prácticamente los 15 y no va mal él, no va que digas joder, que pena va dando pero mira, ya los piratas ahí están tomo, bueno bestias esto lo voy a piquear pero creo que esta tienda no me la pillo el Leroy me da dudas el Leroy me da dudas que lo flipas y la tienda no es terrible pero voy a rolear de hecho no subo porque voy cagado vale venga, me llevo a esta tienda no está mal con el hechizo y con todo queda bien son un montón de pistas interesantes wow las baladistas ya iba a decir las debería jugar antes de que ya, pero es que si las juego ahora ufan menos las debería jugar antes por quitarmelas de encima esto lo voy a piquear contra bestias es un buen cierre por si acaso ranas por si acaso cualquier cosa que no me guste es un buen cierre la verdad o me lo parece, vaya oye, jugando en torno a la tonelera es algo que hacía años que no hacía voy a por segunda área voy a jugarle con dos áreas y porque ojo no tengo otros parís hermano eso se avaricia ya voy a apostar a que gano pues porque hay que gastar oros yo que sé tíos el cierre le tengo y me voy a montar un doble área me voy a montar un doble área es que fijaros como se va a poner ya prácticamente como la anterior casi de golpe no, ni de golpe os voy a poner al Faerix y el Faerix se va a quedar seguro y cerramos con esta vale, si que gasto este orito en descuadrar pero me parece worth it o sea, marina blanca no sé pueden ser cosas ni tan siquiera digo que lo vayan a ser solo que lo pueden ser pero ya que lo pueden ser es bastante bien, así chicos es contra bestias lo importante es meter esto en medio y ver si sale bien o no vale, contra Goldrim no es muy bueno lo que hemos hecho como arena blanca me refiero pegar primero no es malo creo no mates la rana no mates la rana métela al final era que la de hermata el pez creo, eh ahora estamos vale, no mates esa es la primera me cago en mi puta vida merezco morir, eh es que merezco morir es que son dos golpes donde no hay que pegar y pego los dos es que hay veces que merecen morir, tío merezco morir merezco morir por haberle halpes de última yendo con doble are si no muero es inmerecido no morir aquí porque merezco morir bien ahí, que lo ya no pego otra vez coño merezco morir por tonto si es que lo merezco las veces que haga falta si es que me lo busco es que es merecido es que es merecido es que es más que merecido es una pena porque siento que vamos bien no mejor que este tío pero tampoco mucho peor que el porcentaje ridículo pero claro si te curas dos áreas enormes tu único objetivo es pegar a un petenzot y esquivas el petenzot como un campeón es que te lo mereces es que es necesario es que no puedes sobrevivir así es que no te mereces sobrevivir así a la próxima vez aprende a tradear y juega luego coño me da mucha pena porque la partida creo que la habíamos jugado con criterio que iba muy bien pero es que no puedes pillar dos áreas para techear a un enzot bestias y que las dos peguen a la primera ficha que tiene el rival es que no puedes es que no puedes es que no puedes es que no puedes es que si haces eso te mereces morir punto punto pero repito con todas las de la ley y a por la siguiente ya está me da mucha pena porque es una partida donde creo que podríamos haber llegado podría sacar top 1 si hubiéramos ido yo que sé con dos áreas grandes a veces consigues ganar una partida pero claro tío que te curran las áreas para que hagan algo en el combate no para que peguen al peor spot posible las dos solo les pido un golpe al que no pegar y al dos lo pegan wow es que el mulligan de antes no fue bueno pero el de esta partida wow wow terón y le intentamos sacar algo de valor al hp con alguna ficha de valor no lo sé no lo sé no lo sé no sé que piquear aquí malísimo los 4 pero malísimo van a andar por la armadura y va a piquear en un momento he dicho me olvido de todo el poder de héroe que hagan y piquea la armadura pero bueno terón si te aporta algo de tempo nerdy y luego le sacas algo de valor en late pues mira igual es suficiente como para piquearlo por encima de bandar voy a hacerlo pero vamos con todas las dudas del mundo dios que mal sabor de boca de la primera partida pero repito es que merecida es que merecida es que merecida vamos a ver qué tal esta segunda partida chicos joder lo peor es que la primera no ha sido mala tíos es decir ha sido una partida disfrutable y divertida pero luego al final ese sabor de boca de ag por qué tan pronto déjame un segundito más de partida me ha encantado el brandorado con la con la fichita de con el pirata de ataque y culo me ha encantado vamos a subir no no creo que esto sea plan de quedarse contra no muertos dos con este héroe deberías mínimo empatar siempre así que vamos a subir y ver qué tal sea la vida se acabó el partido Madrid-Atlético y Madrid 1-1 pero eso ha acabado hace media hora ¿no? hostia que era empezaba ese partido eso ha acabado hace hostia igual voy borracho yo no me hay mucho caso 11 y 20 me gusta la tienda me gusta me gusta dentro de lo que puedo ver aquí es como va justo el model que no me gustaba pero bueno valoro este doble eh esta HP aquí siempre seguramente sea por aquí es demasiado inconsistente pero vamos a ir así venga a ver qué tal me siento como si acabara esa por un 80% de Lethal ah se paró 20 minutos porque tiraron cosas ha habido movida ha habido movida bueno porque claro si ese empate no es malo para el Barça ¿no? no sale mal sí sí no sale mal ok y seguimos es esto y subir aquí sí que esta tienda sí que no me no puedo comprar lo más fijaos que lo que digo lo que me parece mejor es esto pero que no que no que no que teniendo el oro y teniendo todo teniendo la curvita con el hechizo vamos a subir asumimos daños una ronda y estaría de locos no pasa nada para asumir daños una ronda aquí era justo el empate la verdad que no he visto nada no he visto nada pero oye pero yo que sé no sé qué decir no sé no sé no sé qué opinar el partido malísimo la verdad a ver la verdad que el Atleti no está teniendo el mejor inicio de temporada por lo que por lo que he podido ver no está teniendo el mejor inicio de temporada de la historia pero es que el Madrid tampoco lo está teniendo y menos con la expectativa que había creada de hecho el que está teniendo el mejor inicio de temporada es el Barça y juega yo creo que una animación del Barça es Michael Casado y Julen Font no sé cosas así sabes y digo pero tío pero que he buscado el Barça no el juvenil pero literal y digo si es que no conozco a nadie Lewandowski Marcadó es que no juegan ya ni ni los que conocía jóvenes sabéis ni Ansu Fati como se llama el de la banda Valde sabéis esos que eran jóvenes el año pasado o hace dos años vale no sé ya no están ahora es como gente y digo coño esta gente ha ganado 6 de 7 partidos no sé si ha sido no sé nada no sé nada no sé cómo puede estar pasando eso pero oye como culé me alegro y mola que los chavales te salgan del propio equipo y más cuando lo necesitan porque estás jodido para fichar creo que piqueo esto por encima de esto aún con dudas depende de lo que me salga es más worth y todo no lo es no no lo es no lo es le podría llegar también a ese vendiendo una y comprándolo sí no me parece mala idea tampoco mira finalmente aprovechando ese horito vamos a llegar a las dos vamos a perder un oro por el camino pero bueno porque ha salido el hechizo que no que no salía worth it la verdad ese justo Ansu Fati sigue en el Barça no digo que no pero que esta temporada no le he visto en una alineación Ansu Fati y Valde creo que también sigue de hecho es otro que he puesto de ejemplo pero que no les veo en las alineaciones que lo que veo es lo que digo no sé Juan Bernal Antonio Casado y cosas así digo coño quién cojones esta gente de verdad que no me lo invento que son nombres así es en plan si es que no conozco de verdad que yo veo una alineación me saca la alineación del Barça ayer y te juro que no te conozco a la mitad de los chavales bueno de los chavales de los jugadores que son chavales pero es que yo creo que de verdad te lo digo que no te conozco a la mitad que digo no sé no sé quiénes son voy a jugar por aquí más teniendo este bicho aquí ya bufó un poquito las tiendas así que vamos a ir por aquí un poquito risky todo no sé el 2-1 sería muy bueno con este héroe de hecho entonces creo que este trinquete está bien el 2-1 me refiero al naranjita de hecho seguramente pillé esto para cerrar por si sale no digo que sean malos si son del Barça yo encantado yo soy del Barça también así que encantado lo que digo es que no les conozco lo que digo es que no tengo ni reposo la idea de quiénes son he pillado esto por tiempo vale y creo que no es malo el top para echar la HP no sé entonces voy a echar uno de la tienda no necesito tanto el más pequeño para que sea un poquito menos pequeño igual es mejor el ta esto aquí porque esto renace cuando tenga hueco y solo va a invocar un esqueleto sí prefiero que sea aquí creo creo igual voy borracho pero creo mejor aquí de verdad voy a mirar la alineación es que ayer fue impactante es que de verdad bueno a ver lleva siendo impactante entre comillas toda la temporada pero de verdad que no les conozco voy a mirar la alineación de ayer del Barça lo voy a buscar a ver igual no es para tanto que igual estoy exagerando alineación Barcelona vamos a sonar alineaciones confirmadas alineación Barcelona Iñaki Peña portería me suena haber leído que estábamos buscando a a Jordi Massip para porque sale sin ao creo Ter Esteben por eso está jugando este señor me suena que estábamos buscando a un portero jubilado fuera para ver si alguno se quería venir así que no no quiero pensar Koundé a este le conozco a este le conozco vale a este le conozco Koundé le conozco Koundé bien de Juanel Sevilla Kubarsí claro tú miras la alineación y Kubarsí parece un veterano pero Kubarsí igual tiene 17 años y empezó a jugar el año pasado en el Barça o sea que igual voy borracho si me equivoqué en algo mira que bien que me quedé por encima de 15 dentro de lo que he podido ocurrir vale pero por lo menos me quedo por encima de 15 y vamos teniendo un objetivo o un proyecto de partida para subir no estamos vale ahora sigo leyendo la alineación disculpadme bueno venga por coger algo porque hay que coger alguna cosa este doble esto sí que lo voy a hacer este combito vale puede parecer una mierda quizá lo sea pero es que tengo que hacer algo es que tengo que espabilar un poquillo y me va a salir este doble aquí en tienda este doble combo aquí en tienda así que mira vamos a hacer así 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 que prefería evidentemente buffar tiendas pero es que sabe lo que sale bueno son dos oros puedes llegar a comprar una la 4-7 sí y vamos a la tienda para que el que se coma esté un poquito más mamado voy a repartir vale que sean los más parecidos posibles y sigo echando HP aquí sigamos viendo vale chicos sigo eh perdonad domínguez después de cubarsí domínguez esto no es coña yo más o menos alguna alineación me voy viendo cada semana cuando juega el Barça pues al menos miro la alineación más o menos domínguez no tengo ni puta idea de quién es podría ser Juan Domínguez Pedro Domínguez no tengo ni puta idea o Marc Domínguez no tengo ni putísima idea de quién es Domínguez pero Domínguez Domínguez jugó ayer en el Barça siguiente estoy mirándolo en el Marca que no es nada raro Gerard Gerard quién es es que de verdad que no lo sé siguiente Gerard pero no es coña no estoy fingiendo no me estoy diciendo el tonto Gerard quién cojones es Gerard o sea domínguez y Gerard para mí es como si juegan yo qué sé Gerard Martí es que os juro que no tengo ni puta idea de quién es ha jugado algún partido más ese señor se comió un 4 ayer pero es que con razón es que lo raro es que no haya pasado más lo raro es que no haya pasado más es que debería estar pasando no tengo otras jornadas pero lo raro es que el Barça vaya líder con esto tío es que es acojonante es que es acojonante o sea yo he subido no sé por qué o sea aquí me he venido un poquito arriba vamos a pillar 5 de hecho quizá un Bran o algo así a esto lo quiero a esto lo quiero ya esta es la mejor ficha que me puedo tocar ya y la Dracarie qué me la juego a morir para ganar a la vuelta nada Dracarie me la voy a jugar a que no se la coman ya está igual no se puede estar a todo aquí en la vida lo que sí que sé es que esto lo quiero el buffo lo voy a jugar a mesa esta vez se voy a poner a este yo que sé para tener un apoyo una segunda ficha que digas coño no da vergüenza vale y ya está sigo vale Eric García este le conozco no sé si está siendo titular este año o no pero le conozco no voy a hacer muchos comentarios Pedri este bien este bien es joven pero imagino que dentro de los jóvenes de los veteranos Ferran Pablo Torre que Pablo Torre me suena me suena que igual me equivoco también pero me suena a un tío que fichamos hace dos años del Nastic de Tarragona o del Racing de Santander o del Zamora no sé de dónde vale de un equipo así que podía estar en tercera división y mis disculpas que no sé si en tercera o en segunda B pero algo así y no sé y ahí está el tío y ha jugado dos años medio partido le habremos cedido imagino Pau Víctor pensaba que había jugado Héctor Fon que es el único que me estoy aprendiendo no sé quién es Héctor Fon tampoco pero pensaba que había jugado y Lewandowski Lewandowski sí pero claro es que tú ves Lewandowski y ves el resto y dices ¿qué es esto? o sea esto es raro o sea no sé pero bueno lo que es raro es lo que acabamos de hacer ahí en esos dos últimos trales las 15 y con Inmerecido y eso es lo que jugó ayer del Barça de titulares los suplentes imagino que serían más conocidos porque si son más desconocidos estoy jodido o sea si los suplentes fueron más desconocidos ya ahí estoy jodido y dices coño pues bueno y ese triple igual y esto se ha quedado venga pues tenemos yo creo que voy por aquí chicos yo creo que voy por aquí porque necesito el tiempo ya esto no estaría mal y es lo único que se me ocurre porque la pegatina no me parece que vuele es que lo necesito ya ese es mi problema esto puede molar pero lo necesito ya y ya es por aquí y para mi gusto ya es por aquí no como tienda ¿verdad? puedo bufar la Dracari y necesito otro de estos o un mira esto está bien lo que pasa es que hay que prepararlo bueno mira aunque sea con este funciona en fin que no vamos a piquear otro creo que lo activo ya sé que está el tema de Bran pero quizá prefiero no jugar aquí tan optimista ahora veo como coloco voy a jugar voy a apostar este viene espérate subió al 6 a turno 8 pegando 15 no, no ha puesto subió al 6 a turno 8 pegando 15 espérate que voy a piquear esto claro este tío de repente te acaba de asustar no, pero igualmente lo piqueo por cuadrar oros la armadura no tiene valor nada aquí tiene demasiado valor claro y es que siempre va a ser este salvo que haga esto aquí nada me la voy a jugar chicos me la voy a jugar entiendo que quizá merezco morir por jugármelo y podía haber echado las cositas aquí pero me la voy a jugar va fuerte va muy fuerte turno 9 tío si no sé si yo me cuesta pensar una partida mejor con demonios de invocaciones que esta esto esté dorado esto a turno 9 los trinques apoyan un montón pero bueno totalmente insuficiente para llegarle a este tío a Nagas como bueno a ver no sé es que el toga floja a veces tiene los turnos buenos y vuela es decir he metido todo el tiempo que he podido menos el HP que es lo único que podía haber jugado al otro demonio oye quizá era determinante no lo sé quizá podíamos haber llegado con el pero claro no te quieres poner en que necesitas en que necesitas el HP para sobrevivir porque entonces ya la partida es jugar a sacar un top 5 o top 6 si no buffas a vida vale yo que sé siento que hemos tenido una muy buena salida pero siento también que nos ha pegado todo el mundo la vida no hay mucha más no hay mucha más historia viene fuerte viene pegando 15 subiendo a tier 6 joder tío como cojones vienes pegando 15 subiendo a tier 6 y en curvas a mi esas cosas me maravillan o sea es la partida en la que llevas tempo y llevas grideo y subes al 6 a turn 8 y aún así estás pegando 15 y me pegas 15 a mi también ese tío es calabásolo feas feas las dos partidas a ver esta partida bueno es que no es pocha es que esta partida en otro contexto contra Kari con a ver el héroe es una mierda vale por ser claro yo que sé pues te han ayudado dos turnos en early está bien los dos héroes son si una mierda también por ser claro porque le doy tampoco va para mucho más vamos a intentar jugar una partida más seria aquí ya hay mejores héroes que cualquiera de los dos que pique a la primera es decir solo cocinitas vacías y médica jolida ya me gustan más que los dos que elegí en la primera no es terrible si cocinitas sería para 3 en 3 pero vacías no me disgusta del todo vacías me parece sencilla jugar y con demonios estando bien sería un poco forzar pero venga voy a intentar jugar demonios voy a animarme con la vacía vale esa es el rebobinador sobre todo es importantísimo el rebobinador en curva y demonios de hacer daño a tope vale creo que por aquí va la idea de esta partida me da pena la primera si que me da pena porque te mueres con un 20% que no te tocaba e ibas con una compu bonita joder esta pues la vida pero la primera si que era una partida por un poquito más coño como es el billis de correccionar el firemental si te pasas por aquí toda la noche y no lo conoces tienes un drama let's go chicos ok está bien hemos montado una buena ficha es verdad que hemos comido un daño pero worth it comer un daño a cambio llevarte una 5-4 que te salve luego de más daños es súper worth it el tema es que si buscas tengo curva asegurada que si lo que buscas es el rebobinador no te quieres quedar a comprar esto no sé te piqueas el hechizo y el doble no sé no me gusta no me enamora desde luego no me enamora pero bueno aunque aunque estoy de acuerdo brego que a Tisa si que tengo ganas de probar por curiosidad que no digo que vaya a estar bien pero de probar a Tisa Reptalanza si que tengo muchísimas ganas de probar a Tisa Reptalanza ese combo ahora que están las dos juntas lo que han sido quizá las dos nagas más fuertes de la historia de BG's me encantaría probar a ver cómo combinan o no combinan no sé si combinan demasiado pero por eso tengo ganas de probar una partida a ver qué hacen a Tisa y Reptalanza juntas pero claro tienes que sacar una partida muy buena un 5 que cuadro un 6 que cuadro y pa 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 wow me gusta esta tiana lo que me da pena es no llegar al hechizo me gusta me gusta y si hay que jugar esto a elementales se juega no pasa nada es una tienda que me gusta hasta qué punto es porro congelar para la vuelta a subir y me refiero a tener el hechizo lo que hace el poder de héroes te llevas una carta por dos oros pero te hace un daño equivalente a su nivel es para curvar para cuando te falten dos oros y ya no llegas a comprar a pelo comprarla con el HP te hace un poquito de daño si tienes el rebobinador no te hace daño es decir comba con ese demonio por eso lo interesante suele ser jugar este héroe de demonios o al menos con el rebobinador creo que no no sé congelar no es que voy a ver qué sale aquí a la derecha pero esto tampoco es tan malo si tengo que coger algo a la derecha y de hecho no me parece bueno pero es que teniendo ahí el hechizo yo creo que vamos a optar por subir casi seguro no estamos trayendo nada bien por ahora esta noche todos los golpes son todo el rato el que no tiene que ser y se notan muchísimo estas cosas de que te peguen o no te peguen se notan muchísimo esto no es para quedarse nunca así que la vida la vida puedo subir con esta ficha también ¿no? podría elegir hacerlo con esta ficha quizá me guste más y congelo porque a la vuelta subo con el oro yo que sé tíos voy a ver qué sale pero no es que sí es que quiero subir al 4 fuerte y jugar en el 4 fuerte llegar el primero yo que sé me gusta jugar agresivo ya lo sabéis chicos antes me preguntaban ¿qué es el bateón de correcional? el carry esto es el bateón de correcional fuera de coñas no lo esfuerzo pero si me salen los hechizos y las fichas para ir subiendo pues lo voy a aprovechar este turno estoy con 6 fichas en mesa es decir tampoco estoy vendido este turno me refiero al siguiente y este también ha subido conmigo así que veamos pero no tenemos por qué perder esta ronda teniendo en cuenta que el rival ha subido con nosotros voy a hacerla así mejor porque que hay no muertos y esto acaba muy bien contra el 2-1 es la culpa que juega recibo todas las partidas lo entiendo perfectamente pero a mí sinceramente me parece la manera más divertida de jugar a este juego o es como más lo disfruto yo siendo el que busca el high roll y no el que juega a aguantar es a ver es mi manera de disfrutarlo y oye alguien puede disfrutarlo aguantando pero en general me gusta jugar a a llevar el control de la partida y ser el temido y no el que teme aunque luego a dos de vida temes a cualquiera también os digo imagino que primero esto que luego esto y que luego esto y como digo la mesa no te digo yo que estemos para ganar pero tampoco es una vergüenza turno 5 teniendo en cuenta que nos hemos ido a tier 4 o sea tampoco voy yo aquí con una presión de decir dios que mesa de mierda estoy presentando al examen hay cosas no sé igual es demasiado optimista verlo así pero hay cosas y bueno que si me pegan 5 estaría bien por ejemplo lo que no quieres es que te peguen 12 que te calce aquí una hostia increíble pero si te pegan 5 estaría bien a la vuelta trinket refuerzas un poquito la mesita quizás subir otra ya sí que lo veo porro ¿vale? no sé si el trinket te ayuda mucho no 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 subir otra vez es como que todo el mundo tiene sus límites mi límite aquí sería reforzar este turno ya pero alguien diría pues yo hubiera reforzado el anterior está bien let's go sí sí literal yo soy literal así que dentro de lo que cabe haber subido tan rápido tener esta mesa no es la mayor desgracia que hemos vivido si los traes feos matamos algo venga matamos algo unos feos pero muy feos de 5 a 10 te comes el máximo y le dejas esto vivo y bla 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 esto no está mal te da un 5 rápido esto es porro esto estoy liando demasiado así que esto es porro el hechizo también me parece porro creo que va a ser siempre la jarra no la piqueo yo mucho pero me abriendo 5 es que pueden marcarme el camino el libro no está mal tampoco vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí a descubrir fichar de tierra alto es que necesitamos cositas ya para hacernos fuerte y de hecho lo que necesitamos ya es un camino yo no puedo entrar a esto vale que es lo mejor que hay pero no es suficiente vamos a ver un 6 quizá 2 vamos a hacer así lo voy a hacer chicos me quedo al toque o sea el toque no toque que por eso lo hago pero puff si esto da igual el orden ahora mismo puff no sé camino hemos encontrado el tema es la vida en la que estamos para jugarlo vale chicos se queda en el 3 él me cago en la puta que sé que en el 3 me duele muchísimo sería importantísimo que no nos ganase pero aquí si te la comes te la comes no puedes quejar está bien está bien con armadura nos recuperamos por ser positivos el HP no deberíamos tocarlo más y eso el punto es que con armadura te recuperas esto escala muy bien y muy solo con esto os digo que valoro levear y alguno irá es porro te puedes morir si subes sí pero entra en juego la armadura y entra en juego cositas que no gustan mucho es que metemos cuánto metemos al final de turno un 3-3 tampoco es tanto va no muertos viene de comer 8 necesito culo nada no voy a subir no voy a subir valorado 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 ya es demasiado risky quizá muy malo esto todo necesito algo de sinergia con cochinos esto es tempo y ya es algo es que hasta ahora no he obtenido nada esto es tempo que ya es algo 5-1 no lo quiero no sé malo no es pero tampoco es bueno se tiene que ir ya este doble no hay doble profeta tampoco es mi play mi play va por otro camino va a ser así un poquito al descarte no me gusta demasiado nada de lo que me entra son roles muy vacíos dracari porque vamos perdón sindera y porque vamos contra no muertos obviamente para quitarle cositas pero son roles muy vacíos los que hemos hecho este turno no has encontrado una de cochinos que te guste un 5-1 lo que más en la play en cualquier caso porcentaje bastante positivo y eso se celebra buen golpe ese diría buen golpe ese diría venga joder tres buenos golpes seguidos está bien está bien está de locos joder estoy pegando unos strades buenísimos esta ronda va a parecer casi mentira los porcentajes le vamos a cascar 15 no no salva ahí salva ahí mata el lento y salva el daño el daño fuerte 9 ok si hubiera mental elemental si no eran 15 eran 14 estábamos en lo gordo que lleva es que claro el tema es que tienes que subir en algún punto para ir a por la armadura y el turno anterior el artista que no y se embara pegando 15 claro el turno anterior era el que te hubiera molado subir pero era muy arriesgado subir contra los muertos se ha visto luego los porcentajes que sí que lo era que estaba justificado el no subir el tema es que te quedas atrás si no subes vamos a intentarlo chicos no es malo es lo que hay tampoco va a ser la gran cosa siempre 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 bufo ¿no? o saco gemas full cagao siempre bufo ¿no? que para este turno es mejor las gemas que metemos más que están ya en 4-4 es un 17-16 y de otra manera un 7-7 lo que aprovechamos pero de cara la partida es esto sí pero para los ojos sombríos faltarían muchas fichas igualmente no estamos aún en ese punto con ir sobreviviendo está bien joder digo yo que esto da para sobrevivir por ahora ¿no? quiero pensar yo que sí o sea la mesa no es mala desde luego pero es como que vas en el límite y que un Cevide ir en el límite no mola ni un poquito en principio ganamos siempre aún con su última con esta ficha ¿vale? sí lo demás se le queda pequeño imagino venga pues hemos decidido subir bien sufriendo ¿eh? porque claro sabes que hay que subir sabes que está Dracari sabes que está Bran sabes que está la armadura sobre todo que no la puedes sacar tampoco con la hechicería pero a la vez sabes que es muy risky ahora sí pegamos las 15 buenos traves pobre chenbala vas con la partida esto es lo que es el juego vas con la partida tan tranquilo y de repente estás a 15 vía y tienes un match point por delante esto es súper consistente esto no es malo si no tuviera otra cosa esto 3-4 de lo mismo nada es muy malo pero el frasco es súper consistente y voy con esto es que es play es que es play siempre es que es el frasco que el frasco es mejor mira con este cochino de hecho lo voy a piquear de hecho es que voy a piquear ese cochino es que ya es triste pero voy a piquear este cochino llegas si sale algo bueno aquí lo que te preguntas es cuál es la ficha buena solo puedo comprar una para cerrar y es una de las dos primeras lento mejor que esto esto es buenísimo con el frasco pero buenísimo a la larga es mejor esto pero a la larga me muero la corta y es un dolor muerto este no se va perdiendo tres seguidas con todo el dolor del mundo me la voy a jugar pero tengo un miedo a morir que no es ni medio normal esto me queda ahí en la retina en la ficha esta y en la tienda tengo miedo a morir muy fuerte por piquear ese lento no, fuerte le falta culo le falta culo por un tubo se le lleva una ficha y no es buena así que este si que va bastante de lado ok no se snipea pero es que el punto en el que estamos nos da igual que no se snipe no lleva nada venga está bien imagino chicos si nos la hemos jugado por el lento ya salió bien estamos arriesgando muchísimo 11 de vida y con matchballs pero no solo matchballs para nosotros es que esto también es matchball para el rival o sea que matchballs durísimos elementales lo quiero lo quiero y lo quiero el tema es que se va si esto también lo quiero a ver esto se va seguro y se va a ir la dracari seguramente si la sindoray perdona que nunca se cual cual es cual sabéis que luego no he piqué la armadura que sobrevivo seguro el problema es que no la puedo pillar con el hp y que pierdo la ronda seguro pero sobrevivo seguro la armadura me asegura sobrevivir mínimo se va a congelar no que difícil es este juego chicos sabéis la dracari que no era malo con el frasco la dracari que no era mala joder me da muchísima rabia también que se vaya la dracari la armadura hay que congelarla ya está es que no puedo hacer otra cosa por ella hostia y si no es jugar bueno y si es quitar un lento por un charly fuera de coñas y si es quitar un lento por un charly y si es quitar un lento por un charly es decir no es quitar la sindorei es que la sindorei es un 8-8 ya y al final un 8-9 y al final me voy a morir de greedy es que no el pirata se queda siempre el pirata es clave esto es clave es que me acabo muriendo de greedy es que yo creo que ya hay material suficiente para acabar ganando la partida luego lo voy a hacer así chicos creo que realmente hay material suficiente para intentar ganar la partida a largo plazo aunque ya tengan escudos son los mejores que pueden pillar gemas imagino y vamos a ver que tal y el otro lento es el que se va a la vuelta ya está es que no me la puedo jugar más no me la puedo jugar más y voy escalando ya como pueda pero que gemas 10-10 ya es bastante y luego te toca un tío que va fuerte mira este tío de hecho va muy bien es que igual no cierro como cierro y estoy medio muerto contra este tío muerto entero no se golpe es bueno es malo que haya sobrevivido este es clave que haya sobrevivido a su trade es clave y me alegro del cierre que he hecho y de como lo he hecho porque si no a ver que ya he abierto una opción seria de perder y de morir que este tío también se está jugando a morir si es que no se puede jugar tan greedy es que bastante greedy lo juego yo como para jugarlo más greedy se va para el lobby y el otro lento es el próximo que se va o sea lo tengo claro la dracar la sindoré y esta la señora esta me acompaña hasta el final de mi vida eso lo mato yo aquí no muere ni mata a nadie así que nos toca vivir con eso armadura aquí hace que no muramos nunca este turno esto lo piqueo no sé si lo juegas tan siquiera este turno pero lo piqueo seguramente clavamos oros y seguramente sabiendo que este turno no morimos vamos a clavar oros sabiendo que no morimos es que se juega a otra manera tío es que se juega a otra manera sabiendo que casi nunca te quedas con cartas en manos si te mueres pero sabiendo que no mueres vas con toda la calma del mundo algo de colocación mejorable es que hay que ir a iba no muertos hay que abrir siempre con la sindoré dios que difícil que difícil si si el turno el lento ya se queda este turno se irá seguramente a la vuelta no sé una dracarie es lo que me falta aquí se puede morir todo el lobby menos nosotros ahora mismo que me conste se puede morir todo el lobby menos nosotros todo ganable chicos el frasco este es muy bueno esto hay que ganarlo de hecho no es que sea ganable es que esto hay que ganarlo creo que lo hemos planteado bien hemos seguido una línea buena de juego ahora mismo estamos primeros con una compo consistente con una con un trinket muy pesado en combate y seguimos el allanador ese tiene sentido en esta compo no conozco mucho la carta no sé qué edad ¿cuál es el allanador? este este es con la de compo de no muertos sin espacio estos cuatro es exactamente distinto totalmente distinto y ya está y mi duda es no sé pero es que tienes que jugar un poquito a que peguen y vuelvan a recuperar escudo porque si lo pones al final y luego no le pegan nunca o sea si lo pones aquí te la juegas a que peguen y les quiten y les acaben matando en el momento que están desnudos antes de que recuperen pero es que si lo pones al final te la juegas a que no le peguen nunca y estás igual de jodido seguramente así que mira vamos a ir así de punto Dios tengo miedo no a ver esto es una putada para él o sea la techadita de esta ya de apertura fuera de coñas yo soy el me abren con esto y es en plan de ok buenas tardes que tal que dicho eso creo que malamente nos iba a llegar pero tranquilísimo ya sí ¿sabes Charlie? en el rol se queda lento si no tengo necesidad de quitarlo sí si no tengo necesidad de quitarlo no voy a quitarlo por quitarlo como ha pasado este turno que al final hemos alargado y sabiendo que estamos 16 de vida y que nunca moríamos pues se queda pero en cuanto tenga necesidad la ficha que se va yo creo y ojo porque ha escalado mucho solo mato yo tío es increíble aquí no mato ni Dios solo mato yo nada no subo si es que tengo 6 ese bueno esto seguro y el 3-1 quizá habría que vale pero me falta la Dracar y oye así por pedir cosas tunelador podría ser bueno en algún contexto pero imagino que no este pues por ahora sí se queda lento uff y este Taunt no lo digo en coña sé que puede parecer coña a lo basto pero no lo digo en coña este Taunt estorba dos golpes y dos golpes es asegurar escudos y muchísimas cosas espérate pero quiero asegurar escudos entonces abres así si vas con el Taunt abres así tema que te quedan dos roles pero igualmente lo voy a piquear me gusta me gusta no puedo negar que me guste ese toque ojo sombrio no puede salir que no hay muslo lo digo de cara a esto voy a acabar comprando el hechicillo vale chicos por clavar y sí aunque tengan Taunt esto es lo mismo de antes simplemente porque son los que más culo te interesa que tengan de tu combo dejamos así un turnito más vale chicos y esto es para top 1 esto es para top 1 si es verdad que yo voy a drakear y que la llamo igual esto tiene que ser top 1 creo que voy fuerte el lobby es duro un par de 11k en el lobby para mí que estoy en 9 pelados es duro no sé igual va muy fuerte pero al menos top 4 solo he matado yo literal que estoy limpiendo yo el lobby me gusta así de colocación creo pega pega si recupera con este y este pega doble quizás sí pega pega recuperan no sé tengo dudas esos dos que bichos y aún así llegamos me ha clavado un Taunt por sorpresa pero bueno pues problemas del primer mundo imagino por fuera de coña el Taunt chiquito que le hemos clavado hace muchísimo muchísimo daño pero muchísimo daño ese Taunt chiquito que le hemos clavado que puede parecer una tontería que alguno dirá menuda tontería no 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 ese Taunt chiquito para cerrar queda muy muy clean y va a ser suficiente menos para empatar no al menos para ganar para el lobby que buen trinket este que buen trinket somos top 2 venga aquí si quieres acelerar el lobby y nos la jugamos contra demonios a ver si ya muchas stats no llegamos si no pues vamos a intentarlo quiero un tier 5 con esto por Dracar y creo que es lo que más vale aquí venga varios un par de tier 5 me sirve bruja tarta contra demonios lleva 2 mínimo a mano esto es porro a ver no es tanto porro si uno murió contra muerto si uno ha tenido que murir contra muerto no es tanto porro esto el tema es que ya tengo vengar aquí para que quiero vengar aquí es decir es overbooking de vengar creo la bruja tarta me la voy a quedar pero si que voy a abrir con la Dracar por si tuviera un taunt muy grande que eliminárselo con la Dracar y quitarle el taunt y ya puedo snipear otra cosa la bruja tarta me la quedó como recurso para la vuelta y probablemente son full roles esto ya es tarde también no sé podría piquear esto y estas dos y tampoco pasaría nada pero es que no quiero quitar nada este turno la verdad da roleamos otra Dracar o nada buscamos a tope la ficha que nos viene mejor y si no sale tampoco es el fin del mundo nos ha salido un montón de cosas en esta partida quien era el que se ha muerto contra mi este si que tenía el ajedrez duplicado por mi parte es suficiente vale chicos un poquito risky el turno buscando prácticamente solo a Dracar voy a congelar por si Tortoliana vamos a dejar así vale y vamos a ver que tal vale vale si que lo lleva con vao con esto pero como digo pues de alguna u otra manera no llevo esto dentro pero le vamos a hacer mucha popa vale no os pizco los demonios no os pizco los demonios no os pizco los demonios mierda le he matado uno eso creo que era lo que no debió ocurrir uff igual me como a ver el 1 con 2 no me puedo ganar con un Urzul pero le he matado a un demonio que era complicado matárselo había que hacer un esfuerzo muy grande y esto queda feísimo también menos mal que por suerte no le he matado al otro nada pero igualmente son muy gordos mis bichos ok va a ser empate pero vamos esto es un empate tenía que haber sido victoria siempre si no le vendía los 3 golpes al Urzul que le he metido no me sirve esto me cago en mi vida esto si sale la de activar gemas está muy bien si bruja zarzar de loco para eso la teníamos vamos a piquear moco vamos a cambiar el taunt pasamos a salir de esto creo que queda bien esta esta pivotación voy a piquear esto por si a la vuelta le quiero volver a cambiar el taunt y tengo cierre siempre así que bueno si sale dracari es lo único es que literal esto lo quiero llego 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 uff no 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 escudos tampoco y la dracari también se podría ir ella teniendo otro cierre vale pues tenemos 50 segundos para pensar dónde van los taunts para mí es a estos dos y los coloco al final ya y si me llega bruja zarza entonces es a charly es que él me puede abrir también con bruja zarza y si alguien y si él me abre con bruja zarza entonces es a charly creo que es lo más safe a charly si el hp todos los turnos de aire lo hemos echado hasta turno 6 turno 7 lo hemos ido aprovechando luego el lane no se utiliza si no te sale robinador este hp menos a 16 de vida incluso para ver un charly con el hp para ver 6 vidas esa charly me guardo los demás vale chicos esa charly podría poner otro alento si en verdad why not vamos a ir así chicos ha puesto tu turno es un 50% mierda doble mierda vuelvo a empezar fatal no pedís al urzul no pedís a los demonios dejad tranquilos a los demonios vale eso se muere sin invocar nada es muy bueno pues yo creo que lo tenemos chicos no quiero cantar victoria pero si no pasan cosas muy raras se acabó lo tenemos chicos creo que no va a ser letal de una pero le vamos a dejar al toque con esta y tiene que ganárselo en otra está bien está bien 18 le dejamos en igual hay que subir para forzar su muerte a la vuelta subir aunque sea por daño por puntito de daño extra 6 y 2-8 en verdad no es muy necesario coño es contra oplita coño que oplita también es español los pitas he pasado muchas noches por aquí ah pero por 3 subo por 3 ya no me rayo claro el tema es que la hora sabe que tenemos esto lo que no sé si él tiene esto si le voy a mantener la tienda un ratillo tunelador te quitas un lío tunelador no es tontería lo que pasa es que el problema del tunelador es el espacio sin dorei seguramente sería la que se da por tunelador ¿cuántas de esto hay en el lobby? ya tiene la dracario voy a echarle un vistazo a ver que pasa quizá ya en ningún caso era momento de escalar pero bueno vale pues tenemos el turno cerrado sigo protegiendo a estos amigos coño pero que le paso a hablar del otro es verdad aquí se me ha ido la olla eh chicos esto es muy peligroso lo que acabo de hacer aquí se me ha ido la olla a ver es muy peligroso soy techeable ahora vale pero esto tiene una parte positiva y es que no la voy a jugar así teniendo en cuenta que el chakra le pone escube primeras y esto puede dar mucho por saco también taunteado está bien vale o sea lo malo sería si esto se acaba enfocando acaba chocando contra un liro o algo así que haya taunteado pero lo pongo de terceras tengo dudas entre cambiar estas dos nada le vuelvo a abrir con brujasardas y le ha quitado taunt al urzul bien jugado no es grave tampoco esto o sea no queda mal y da mucho por culo ahí taunteado y quitando y poniendo el taunt pues va a ser un 50% lo que me cuesta es sacar un 50% o sea sin tener el taunt no me hubiera gustado nada pero teniendo el taunt queda muy bien esto también así al menos a mi juicio es como para hacernos todavía más pesados aquí sí que creo que va a morir porque le toca pegar a él si muere siempre vale está todo todo según lo previsto vuelvo a poner a Will Gris chicos está bien está bien poquito a poquito le vas ganando el porcentaje le vas cerrando le vas poniendo las pichitas que son necesarias importante pillar la bruja tarta cuando nos ha salido aunque no la fuéramos a jugar por tenerla ahí para cuando le hagan gritar porque podía ser muy necesaria y él ya con bruja tarta va súper infómodo y eso que la bruja tarta no ha pagado ningún golpe al que era pero ya le hace jugar incómodo y colocar incómodo y estar incómodo y rayas los cochinos y el lento lento arreglando la noche doble lento hacía muchísimo que no jugaba yo lento y menos y menos aún doble lento que hemos tenido en algún momento esta partida así que oye contento con ese punto de la partida también y lo de quitar las camas y ponerse las a este es risky pero no necesariamente malo repito solo sabe mal si tiene un Leroy por ahí descolgado y este se acaba pegando y esto en cualquier caso era como muy estorbón y muy pesado y le frenaba toda su play así que no o sea aunque no ha sido a conciencia y aunque he dicho coño que le he liado tampoco era como la aliada del siglo teniendo tanto hermano al menos me gustaba como quedaba de nuevo y seguimos si pega al gordo al demonio pero si es que si pega al gordo al demonio el demonio tiene escudo mi bicho siempre estaba protegido para que tuviera escudo siempre entonces si le pegaba al gordo del demonio ah bueno pero se lo mataba si es verdad eso imagino que le decís porque si se lo mataba ah ah ahí si podía haber un poquito de lío pero bueno cae estos porcentajes 0% de letal o 0 y algo y 7% de nada no era digamos que los porcentajes creo que hasta habían mejorado pero vamos si que no ha sido una play a conciencia y si lo hubiera tenido otro cierre igual era arriesgado seguimos una más pero vamos a regnaros bufado la verdad que no hay como demasiadas buenas cosas aquí vamos a probar a regnaros bufado confían en el plan esto es troleada pero como no hay muy buenos héroes majef está muy nerfeada también capitana tampoco es el mejor héroe del mundo y bla 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 pues seguimos leí alguna por ahí la bruja se quedó la bruja se quedó en cualquier caso muy bien jugado muy bonito cuando he visto que estábamos juntos al final top 1 top 2 del lobby que gustazo dan esas partidas Ragnaros bufado XD ahora es que cuando llegas a 20 no tienes que llegar a 25 es cuando llegas a 20 esto te puede permitir sacarlo un turno antes el bicho este y un turno antes se nota pero bueno tampoco es la gran cosa lo piqué porque no había un héroe de demasiada gente vale chicos si 5 muertes o sea no os voy a vender la moto no es el gran cambio que emociona Spielberg pero entre que nunca le piquéamos y que mira que le ha mejorado si la nueva eudora a mi la nueva eudora también ahí coincido con Greenishwood la nueva eudora también me emociona bastante más pero bueno si cambiaron 10 héroes en el último parche 10 mejoras a ver mejoras muy entre comillas porque a ver que si que son mejoras pero pero no las más bastas de la historia yo espero a ver cuál es su HP y tal podría llegar a comprar esto y congelar esto realmente la verdad sube con Onixia no había ficha del turno anterior por lo tanto seguramente iba a Pirata 3-1 pues vamos a subir con él vamos a subir con él y ya está hay héroes que con la reducción de armadura yo creo han quedado peores y perfectamente puede ser y perfectamente puede ser es cierto que que les han bufado pero les han quitado armadura a Ragnid de hecho le habrán quitado también 3 de armadura o 5 de armadura y y claro puede ser que digas coño yo prefería la mierda que hacía que nunca la activaba yo que ese rollo Cariel igual Cariel nunca la activas entonces igual prefería es la Cariel para no activarla con más armadura vamos a piquear esto y esto la idea era jugar robots vale pero bueno si se juega elementales pues bien esto también estamos matando fichas oye como cosa positiva me ha parecido muy raro que le metiese tapas de cerrito que le pegaba es que me gusta mucho jugar a despistar lo he dicho en el directo luego lo verás razonado pero he dicho a Oplita le gusta jugar así entonces una estrategia que tengo yo es la de la de quitar primero le he quitado las gemas vale le he quitado las gemas es una estrategia que llevo entrenando muchos años le he quitado las gemas a ese cochino vale para ponérselo todo al mismo y y jugar con más emoción y de segundas he dicho y ahora le metemos taunt estaba todo muy bien planeado vale y era una jugada que entendíamos que no te ibas a esperar ha sido ha sido que he pasado las gemas todo a uno y no me he dado cuenta que se ha secretado ese y se ha quedado descolgado y le he metido taunt como he podido para sostener para sostener la combo pero sí es lógico es lógico que no lo esperara porque no lo esperaba ni yo pero bueno apañado quedó apañado quedó yo que sé en plan pudo ser peor ok 14 me faltan no son pocas sí ha sido uy como una catedral a ver aquí podría subir en esta en este turno pero me gusta más hacer aquí doble compra creo no queda mal subir es que esta mierda y jugar a robots me gusta mucho esta mierda me gusta punto ahora que la pregunta es cuál es el otro me podría quedar incluso esta en mano que el 2-3 lo veo menos no veo ninguno la verdad mi duda es si quedármelo en mano llegados a este punto es verdad a mano me va a un elemental gracias brego soy feliz gracias está perfecto es otra sinergia que ya tenía pensada vale chicos lo que ha dicho brego que lo estaba preguntando yo a ver si os habéis dado cuenta el resto o no vale chicos y es que tenía esto que se activa y lo tengo combado con esto estaba evidentemente ya todo bien calibrado lo tenía claramente en mente y os estaba preguntando por si vosotros no os habéis cuenta vean esto y encima con escudo divino que también lo tenía pensado que fuera el de escudo divino vale que es el mejor obviamente no quería uno malo vale el de escudo divino es el más vale vale al último veis también esto estaba calculado este trago pues buen inicio esta partida veremos hasta que punto Ronald os puedo acompañar o no pero lo que se ve le ha quedado todo muy cuadrado como habéis visto casi sin darnos cuenta como habéis visto y vamos viendo vamos viendo pero la partida ahora mismo pinta bonita que piqueo el doble o la gotita esto lo voy a piquear tengo mucha vida doble a es que claro doble a mano por esto este turno así que no se me no se me pone nada en mano si ya doble a mesa y esto a mano no me gusta no nos mereces a mano no va a ser chicos a mano no va a ser porque el 5-3 no tiene ni tan siquiera por qué matar nada a turno 5 a ver si lo voy a mantener un par de turnos seguro así que me va a devolver un oro es suficiente imagino vamos súper bien el único daño que hemos perdido esta vida ha sido por comprar esto es un early muy cómodo muy amable el pojo está tratándonos muy bien así que vamos viendo pero partida bonita de inicio desde luego partida bonita de inicio al final te llevas doble también economía te llevas el resto de la mesa no ayuda mucho pero bueno aquí tienes como tu joyita que igual te pones a bufarle y acabas jugando mega magnetismo vete a saber no sé no sé hasta de punto explica no explica cuánto está esto a 10 imposible que me lleve el 10 por mucho que invoques ni de coña me lleva el 10 por mucho que invoques 5 o 6 qué asco a ver por suerte le tengo testeado con el elemental pero ok a la vuelta tenemos sulfuras ganemos o perdamos yo creo o sea el elemental te he limpiado seguro y entre el resto tienes que limpiar otro 2 salvo que el rival no me lleve 4 fichas mi idea es subir después de trinket wow un montón baratos esto me gusta para jugar el problema de piquear esto es que tengo 3 baratos y que con ese justo no llego me quedan muy feos los oros con ese si este estuviera reducido más 3 más 3 a la tienda es como pochísimo la maqueta hostia qué dudas tengo yo aquí es que el retrato a ver dejadme contar con una ficha menos bueno si a ver no es terrible maqueta por cero venga vamos a piquearla así que es oro va a ser oro encima en forma de ficha vamos a ver qué tal a la vuelta a la vuelta empezamos ya a apretar no hay problema en subir hasta aquí tenemos un montón de dobles 3 dobles si no me equivoco hay que sacar un triple este wow wow llego llego no llego que digo que me ha contereado este tío buscando el triquet de la bomba no lo ha salido y se va a rendir no hay broma broma a ver si me va a ganar vale sulfura se ha quedado es que estoy valorando subir otra es que estoy en tier 4 con todo este oro en la mano es que estoy valorando subir otra ahora veré wow y triple y es doble triple y si no me cago encima muchísimo es doble triple un beatboxer tengo dudas entre el lazo y el joven es que no tengo nada para el joven sé que el joven es más play pero aquí es el lazo ya llegaré al joven me encanta el joven pero no puedo aquí bien bien muy bien de hecho vamos a ir así vale chicos gridea un poquillo no está al final está al final tengo más o menos la idea de la partida en mente pero faltan cositas chicos roca a ver nunca nunca roca yo creo que estando en el lobby beatboxer es más cositas yo creo que la idea era que mal que estos se hayan quedado sin pegar pero es que la gente no lleva nada en este lobby la gente no lleva o sea yo no voy tan fuerte como para que este tío no sé no me lleguen a pegar a la tercera a la cuarta ficha que llevo yo voy a subir que voy a deciros yo voy a subir me quitaré este doble elemental si no sale triple ya mismo obviamente lo que estamos buscando con Ainko es beatboxer dejo murlock por murlock no no en verdad es mejor elemental da igual nada es mejor elemental da igual nada y cerramos con lo que tengamos en el hechizo este no lo voy a tirar venga Kangor está bien yo que sé no está mal si se muere el otro igual no funciona vale pero si funciona está muy guay vamos así chicos vamos así a ver que tal vale voy con una fuerza que ni yo mismo entiendo pero voy muy bien de tempo os acordáis antes cuando me cagaba en el varón que había subido a tier 6 pegando de 15 bueno pues eso vale chicos en plan que decía coño es que este tío como encuentra las cosas pues vamos muy bien lo que pasa que aquí tenemos un rival que tampoco va mal 7-11-7 tres turnos ellos pegando pero bueno que si pierdo una pues voy a ponerme en el primer de los casos pierdo y me pega 15 pues voy a jugar 27 vidas en tier 6 ya está amortiza la partida más adelante Nana no es que el Nana quiero que se bufe chicos el Nana quiero que se bufe es que quiero jugar a Mega Magnetismo el tema es que necesito beatboxers que necesito magnetismo que necesito cositas que a ver es turno 8 estoy a tiempo pero a turno 9 tiene que haber cositas y a turno 10 tiene que haber cositas y no pues habrá que jugar a otra cosa que no pasa nada tampoco podemos jugar por ejemplo a Nala lo invento vale pero podemos jugar por ejemplo a Nala que no tiene por qué estar mal claro que se muera el lazo sería bueno pero pero puede ocurrir que no de hecho tiene pinta que no y aquí en principio perdemos pero ni nos pega mucho me lo puedes matar alguien me puede matar el lazo ahí 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 buen trade o sea de verdad que es buen trade para él también pero es que yo al final lo que más busco aquí quizá es el valor dios que gustazo hermano que trades que trades cuando son son los hechizos no han sido los mejores del mundo salvo este que sigue está bastante bien pero bueno este tampoco es terrible pero que gustazo los trades que acabamos de pegar para sacar 4 hechizos pues ya piqué artetis bueno mezcla mis cojones no no para neutrales no estoy creo da mucho tiempo pero no estoy la verdad que aquí no estoy para nada es que no tengo si si tengo 2 robots pero no me ha salido una de robots oro máximo en 4 no es lo que esperas pero es lo que hay si es oro máximo en 4 y recuerdo luego el primer hechizo así que el primero que tendríamos que jugar salvo que pasen cosas raras es este esto para transicionar mira esto es que sale gratis voy a quitar este doble partida alimenta también a tomar por culo joder lo voy a piquear me la voy a jugar hay muchísimo camino por hacer para estar ahí pero me la voy a jugar cada vez eres más fuerte sabía que no te resistiría a algo tan especial no te interesaría contratar a uno de estos magníficos lo que sea más o menos ¿vale chicos? más o menos más o menos no sé si se podía afinar un poquito más la play pero mira al final tenemos beatboxer tenemos ojos sombríos en mano que también puede ser play de cara a futuro madre mía cómo vamos sería interesante que este renaciese quizá lo tenía que recolocar uno antes pero claro pensaba que el rival igual iba a competir un poquito más no lo sé no me mates la cangora aún nada que no se muere mátamelo mátamelo vale gracias mira ya no pido más ya con eso no me mates nada más no me mates la cangora no voy a ser tan avaricioso a ver si me lo matas re invocación ahí 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 era ahí era muchas gracias te mueres pero te mueres habiendo hecho un bien muy grande al pringado de carri potter así que te lo agradezco muchísimo top 6 madre mía que partía vale pues ya sabemos a qué va a ir la cosa vale chicos vamos a ir terminando de salir de las cosas que no son la cosa porque las cosas que son la cosa ya sabemos cuáles son las cosas que son la cosa y vamos a ir viendo pero esto ahora mismo voy a tener que dejarlo un segundito más aunque sepa agufar dos tonterías como que no es lo más relevante ay boh es verdad esto se me ha pasado no es que esté mal pero este turno no lo he hecho a conciencia venga no dando un segundito me voy a quitar un par de tonterías porque esto no voy a confiarle la vida porque me siento si no muy muy pillado con tantas fichas en mano Kumba Kumba con el HP es que todavía no estoy en ojo sombrío lo siento prefiero un brano que sea es que todavía no estoy en ojo sombrío me falta bastante para eso y no sé ni si tan siquiera lo voy a poder aplicar esta partida es lo que me gustaría jugar pero queda un cachito bueno esto mola muchísimo y también mola el anterior con ello voy a piquear esto robot de no está mal o sea no buscaba esto pero como ficha que te ha salido y no buscaba pues está bien a ver esto va aquí por empezar por algo que tengo claro esto también va por aquí no nada vamos a ir aquí todo voy a poner aquí y el renacer también a ver si voy a jugar a esto pues tendré que jugar a esto chicos esto sí que lo voy a poner aquí tengo cierre con la amalgama que es decente lo voy a dejar jugado lo compré para echarse una en tienda pero es que igual no fuimos chicos vale va a ser así vamos a ver que tal el elemental tarde o temprano habrá que quitarlo y necesito este triple ya vale ya ojo sombrío y araxius podría rentar no sé a la vida en la que estoy podría rentar la verdad no digo yo que no que asco que asco que putísimo asco en fin es lo que hay es lo que toca me tapo la nariz un poco y sigo jugando por lo menos que me dé magnetismo yo que sé tío no te voy a pedir más por lo menos dame magnetismo gáname si quieres no me dan ni magnetismo venga eso está muy bien eso está muy bien vuelvo a pegar ahora ¿no? es que son dos de estos o es uno con la cangur me refiero me da igual perder pero dame magnetismo tío no el de los secretos ya no da bloque no 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 eso ya eso ya fue jubilado no no de verdad que bien de verdad que bien que aunque pierda aunque no le mate el titus está bien o sea como once ok pero doce pero dame cuatro magnetismos a mano venga por lo menos déjame desarrollar partida disfruta de tu combo disfruta de tu experiencia de partida super interactiva vale voy con este porque es el que no tiene el que tengo pareja que acabo de poder liar ahí tenía que retirar este antes siempre disculpadme el lechizo este esta mierda como estoy pensando en lo de los megamanetismos pero es que lo de también es super importante y esto es jubilable pero vamos a toda luz ahí está el robot tres cuatro y de verdad que entra el ojo sombrío que empieza a hacer cosas con el ojo sombrío así sale sí esto por dos estilos imagino que es worth it y podía haber esperado por el tres cuatro pero bueno el beatboxer no va mal pero tampoco es eso la parte del ojo sombrío se me está quedando ahí que sin el tres cuatro pues no entra obviamente y me duele y a la vez no me duele es decir me duele pero es lo que hay es que estoy por cerrar con este doble estoy por cerrar con este doble y meter renacer me olvido la parte del ojo sombrío pero juego por aquí a generar magnetismos y ya está y le voy a meter renacer diréis se está perdiendo esto ya pero estoy generando por otro lado vale así que vamos a intentar generar a tope y ahí está bien está bien está bien está bien me gusta quizá haber quitado bran por esto es que no voy a jugar en torno a bran es increíble cómo funciona esta compo eh chicos es increíble cómo funciona esta compo es exageradísima vale joder tío no se me mueren nunca estas mierdas tío mira que es difícil gracias coño es que lo que necesito son los magnetismos no necesito los llenos del otro están muy bien por eso lo llevo pero lo que realmente necesito aquí son los magnetismos que si he comprado y le he metido renacer a este para que acabe pegando la única ficha contra no que es la que no se muere no pillo más bueno la vida a ver peor está el que nosotros pero yo querría estar ciclando más esto lo tiro de primeras este turno buffar doble tienda está de locos un titus es mucho menos porro de lo que parece que es solo diré eso y aquí se va la cangore aquí se va la cangore ya encontré otra cosa pero aquí se va la cangore esto lo voy a piquear puedo dar triple y sale gratis ya tenemos otra cangore que a malas de cierre no es mala la cangore la quito porque algo habría que quitar pero esto me a robots el rival no le voy a cerrar con tonelador es que la pregunta es si vas a jugar ojos sombrío nada estoy más en titus de verdad que no estoy en combo ojos sombrío esta partida estoy más en titus voy a piquear esto hago un espacio que ahora mismo necesito pero quizá luego sí y ir por aquí y el dorado para revivir con la cangore que vuelva a tener bastante chance de salir a mesa si voy a piquear el titus con intriga pero lo voy a piquear veo el doble ojo sombrío pero bueno así probamos como versiones distintas de ahí en la compu y no jugamos siempre exactamente el mismo palo ahí está buscando alguno para tirar este pronimio insolomagnetismo he valorado lo del titus lo voy a dejar fuera por ahora pero conste que valorado queda y yo que sé quizá era quitando el brand pero aguanto el brand un turno más está bien cuatro hermano es que tampoco puedo vaciar estas fichas de la mano es decir esta la quieres por si hay en algún caso esta la quieres por si hay en algún caso este ya no te da tiempo de descubrir dos con calma y este es el único que se puede haber vaciado quizá está bien creo como queda vale entran seis fichas ojalá entren ojalá entren seis fichas que no tiene pinta porque vamos a ir roleando frente a todos pero ojalá entren seis fichas que se muera esto es maravilloso lo que pasa es que creo que ya ha pegado el siguiente así que no vamos a poder sacar doble ficha de ahí creo si ya ha pegado el siguiente pero si si que me da seis fichas este tit no es que no es que no se ha muerto si, 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 si se ha muerto uno si, está bien yo siga llenamos mano perfecto creo que literalmente llenamos mano no entra nada más y primer hechizo se tira doble no quiero tirar ningún hechizo de los que tengo para que se tire doble vamos pegando literalmente a 15 a todo el mundo pero claro no muere nadie o se están quedando cinco ahí la partida va lentita disfrutona pero a la vez lenta que cojones vale este sea lo que va este no me da miedo es decir me puede ganar pero sé que nunca me va a echar esto se queda nada que Angor se va aprovecho a Bran entre turno y luego ya veré todo aquí literalmente todo ahí no tengo ni uno de estos ahora mismo esto lo voy a aguantar un segundín por si valoro otras opciones no, no quiero es que de verdad que no voy a jugar a ojos esta partida no lo creo cuidado con el hechizo no, es que comerte vete a saber cómo funciona eso ni lo sé la verdad 50 segundos el triple está muy bien de descubrir con el hechizo y ya está con el hechizo doble me refiero ni voy a valorar el tetis un poco el murky por motivos evidentes muy pocos hechizos vale volvemos a quedarnos así vuelve a estar bien de nuevo vale chicos ahora sin Kangor vamos a generar creo un poquito menos de valor de nuevo sin espacios en mano y a matar al que le toque enfrente a ver si lo conseguimos chicos está bien o sea los porcentajes me gustan lo malo de meter tanta esto es que comba menos con la Kangor pero lo bueno es que ya no tengo Kangor así que en ese sentido queda bien que difícil eh chicos la spell solo funciona doble o sea que si yo tiraba la doble spell de Mutanus solo se hacía un efecto ¿no chicos? me daba miedo probarlo oye no llegamos me cago en la puta esto pica eh esto pica 92 70 y pico y fallamos de noche detrás es feo toco autómatas sin Doray si la encuentro hay que piquearla sin Doray si la encuentro que la voy a encontrar lo único que tienes que acordar de que la tienes que piquear pero sin Doray si la encuentro hay que piquearla si tenía dudas yo no las tengo vamos a jugar por aquí no 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 voy a jugar en torno a esto lo siento se ha valorado pero no puedo el oro que tenemos ya estamos en ese punto que es prácticamente infinito como se llega a hacer con esta compo siempre o casi siempre que sale bien sin Doray carry sin Doray lo has dicho no lo olvides sin Doray en tu corazóncito sin Doray magnetismo un porrón de cosas tengo ahora mismo en mente cierre tengo evidentemente otro big boss sería una locura cierre tengo y un poquito por donde quiera venga eso está muy bien aquí tiene igualmente no sé si llegaba a sacar 60 y pico de letal que dices que dices si este tío no está jugando a nada tío a ver top 4 malas pero esto no es para top 4 ese golpe ha sido bueno nunca nunca contaba con letal contra este tío la verdad porque digo me va a pegar pero me va a pegar poquito pero no no los lleva super hinchados y super con renacer y con cangos y de todas las mierdas posibles 3, 6 y si si que es letal siempre bueno no me dolería tanto si no viniera de fallar yo un 90 y pico de ganar 70 y pico de letal pero es que es asqueroso igualmente es que es asqueroso es que tú estás jugando la compo de verdad no sé por qué eso de tier 2 pillando un héroe rollo xanime terono ese funciona es que no tiene ningún sentido era de top 1 era partido de top 1 pero es que entre que tradeas muy mal y que el rival lleva una compo asquerosa que oye sinceramente ahí sí que me ha pillado descolocado pero claro 30 nunca me llegaba que es lo que estaba pensando claro es que has fallado te has comido un 6% literal a la ronda anterior y de repente te aparece este con lo de las sinceramente no pensaba que fuera de hacerme 18 pero joder lo llevaba todo perfecto con títulos dorados renaceres todo dorados también un montón de autómatas no me fijo en los trinkets que tenía quizá me tenía que haber fijado pero claro lo pasaba muy mal para llegar a lo que tenía cada turno esto era top 1 no sé a mí me da mucha pena que una play como esa pueda llegar a ganar a una play como esta y lo lleváis viendo desde el día 1 de la expansión no jugamos aquí a autómatas pero la vida a ver debo decir que esto está paliado respecto a lo que era hace una semana que era mucho más asqueroso y con las ranas también de por medio que por lo menos han desaparecido un poquito pero es que son compos totalmente un brain que no es que a mí no me haría gracia o sea yo a ver yo entiendo el punto de cada uno intentamos el combo de no muertos con snaith full drogas ah voy a jugar voy a jugar esta partida voy a jugar por molujón ya hice el combo ese que me gustó mucho pero ya me lo pasé por así decir voy a jugar otra cosa esta partida el tema es que si yo habré quitó las ranas a jugar automata igual estábamos cortándonos los huevos como estaba yo hace dos semanas de hecho si los automatas se quedan pero espero que les caigan algo de hecho no se deberían quedar a ver no está confirmado que se queden ojalá se vayan con las ranas de la mano de verdad es que son que yo entiendo que si llevas dos días jugando al juego pues es una compo fácil para aprender y para montar y todo eso pero y te lo compro y dices venga para el jugador nuevo pero a mí me toca los cojones es que no puedo decirlo de otra manera a mí una compo en torno a encontrar literalmente es que literalmente es una compo que requiere cuatro fichas diría que ni una más ni una menos cuatro fichas que son el automata el renacer la cangur y el varón y que juegues a un juego de 200 fichas a una compo de encontrar cuatro que ni tan siquiera requieren tier 6 y que autogane pues es una mierda pues me alegro de no estar en 11 12k es que prefiero estar aquí jugando compos o contra gente que está jugando compos no sé más normales es que no sé qué palabra aplicar para que no suene raro pero es que es un sinsentido es un sinsentido que compor de tomar 200 decisiones puedan perder contra compor de tomar dos decisiones es que no hay dos decisiones que tomar en esa compo es que no hay ninguna decisión que tomar en esa compo es lo que me aburre o sea para eso pongo un puto automata en el ordenador y que lo juegue solo igual por ahí viene el nombre va difícil de saber que lleva esto es un 50% aquí esto ha empatado contra los muertos he dicho por si os quizás te lleva el no muerto 2-1 y este el 4-4 y cuadra perfecto pero también voy a llevar el demonio 1-1 y este el 3-3 esto me lo llevo está bien así pero perder ese oro pica a la vuelta si que no podemos perderlo perderse oro si no pica si literal oplita literal además eso el muro del 3 que lo invoca va en fin prefiero no pensar en fin prefiero no pensarlo y jugarlo igual hay punto este sí que lleva este venga podría no haberlo llevado o sea posible era a ver sinceramente contra la KIR tengo la de perder y la tienda no me enamora lo digo por subir es que tengo todas las de perder contra este señor o sea con esta tienda es muy difícil llegar a una la KIR que te abre con el demonio 4-4 escudo divino viento furioso muy difícil podría intentarlo dejándome todo pero al final no sé tampoco me enamora llevarme esta ficha y esta ficha buffadas para defender a una la KIR así que asumo derrota y seguimos sí el problema es héroes como rey ex anime como terón como akazamazarak hay un par más y pueden jugar muy fácil eso y reventar ok está bien él sabía que ganaba siempre así que ha ido a disfrutar una vez que nosotros hemos subido ya sí que no queda ninguna duda mira aquí sí que me va a gustar comprar dos y me va a gustar mucho de hecho si gano opuesto uy este hombre claro pero pierde a turno 1 vaya curva claro de primeras dices que mal va vale pero es que a turno 1 le ha tocado un alakir que iba con el demonio 4-4 escudo divino viento furioso a turno 2 le ha tocado un molino y a turno 3 le ha tocado un reino que ve todo a saber que lleva pero claro este hombre ha tenido la curva del infierno y se lo lleva un pirata mucho más probable que lleve este eso ya es un pirata en verdad no es tan tan fácil y aquí quiero avinar por esto el de la izquierda por qué motivo el otro es el birro mezclado es cierto 100% 100% es cierto es 100% cierto chicos gracias te quiero era 100% ese totalmente cierto y ahora puedo apostar y de todo sí joder se me ha ido la olla puede pasar por pirata en caso de que tenga más pero si solo tiene uno no llevo nunca lo quería para apostar a ver nunca que viene pegado mira pues salgo un oro es que no había otro es que no había otro es que era o salvar un oro o no salvar nada estoy por subir vamos a ver la moneda molino en curva también a ver no me quejo no me ha tocado ningún molino hasta ahora pues la vida va con 3 murlocks no llevas tejos a ver la realidad es que molino a veces tiene que comprar 3 fichas de la tienda y se compra las que haya pero es mucho más probable que lleve la música mucho mejor ficha quería subir con esto nos quedamos un turnito a reforzar no hay robots en el lobby esto pierde mucho valor esto puede ser lo más cutre de la historia pero vamos a jugar así no puedo definir el nivel de cutred que representa esta play pero vamos a jugar así vale chicos no me preguntéis pero juego en torno a doble fire y no me los snipees por favor gracias al menos pusiera un escudo a cada uno bien ese está bien mira ya me ha snipeado uno pero joder menos que ponga un escudo y luego si quiere que se lo lleve lo tenemos creo que lo tenemos lo tenemos lo tenemos y le vamos a ganar y todo que bien que bien que buenos fireys también en curva le metes un par de invocaciones y si nosotros snipean mucho hemos conseguido quedarnos al menos para ganar que quedarnos para perder si el cristal en curva también es lo que está poniendo todo el culo voy a por sin tipos tío si no muere fireys bien porque no muere fireys he ganado si muere fireys bien porque me llevo fichas tengo un par de sin tipos para plantearme comprar aquí este llevo siempre aunque suba si vamos a ir a por sin tipos vale chicos vamos a ir por ahora por sin tipos hay que acertar esta apuesta nada llevas un puto party elemental no has hecho triples no se pues le veo alguna ficha de alguna manera pero llevas un puto party elemental no me pregunten por qué este orden o por qué esta play no me pregunten lo intentamos y ya está vale a ver cómo queda quizá este uno delante porque muera no sé si morirá vale pero bueno porque muera siendo sin raza igual pilla escudos pero bueno tampoco puedo jugar a colocar a perder sabéis coloco a ganar y lo que me mate bien está no me mata casi nada no esperaba yo esta fortaleza de mi compo vale mira eso es un buen golpe bueno tenemos taunt a ver hay hechizos peores pocos pero hay hechizos peores seguramente podéis pensar ahora mismo en un hechizo peor que este seguramente os cueste pero de verdad que hay alguno que puede ser peor que este está bien ahora vamos a ciclar poco un hechizo solo pero bueno vale más triste estar que yo la manzana quizás si manzana esto me gusta esto es después de que compres es que después de que compres y un esbirro en verdad no me gusta que mentira subo es que quiero tengo ganas de que me peguen para así ciclar mierdas me arrepentiré este turno más grande pero pero me apetece un poquito de fiesta tiraba el crack bueno nunca te prometió nada échale un poquito por a ver que pasa pasa poca cosa pero tampoco os esperaba que pasara mucha y taunt taunt a este taunt a este dando un segundito taunt a este taunt a esto seguramente mi mesa para este turno es muy mala es muy mala o sea que nos pegará la cuestión es cuánto tampoco quiero que me pegue 15 pero claro igual me la he jugado mucho subiendo y sí que me pegue 15 mi mesa ahora mismo es mala es mala oye cuando vamos bien me quejo de que vamos bien y nos pegan pero este turno la mesa es mala y con bastante ganas de mala doble faris es lo mejor que tenemos sale triple pues a ver que sale del 6 y lo demás que hay repito es malillo lo que pasa es que te puedes llevar 3 hechizos y si no comes 15 pues te quedas por encima de 15 con 3 hechizos que no está mal he sido a 13 pero que no sea 14 puede estar bien vale o sea al menos que no sea 16 de vida mientras el tracker no me mienta todo bien eso es malo venga ese de segundo escudo es mucho mejor buen golpe vale que se me muere un faris no es bueno mira buen golpe ese vale que se me muere otro faris no es bueno pero venga y armadura ah era matar justo esa pero bueno ya está o sea si matamos una más en un golpe bueno bien y si no pues también mira matamos el tejedor y oye los hechizos buenos igual que lo que no no lo que sí sí me pega de 7 a 13 a 10 que es lo lógico en verdad y los hechizos buenos así que está bien así que es un turno que entre comillas dentro de lo que buscabas pues no te puedes quejar no haber subido si no querías comer daño esto es después de que hombre es una mierda vale mentales no ha sido tan raro que llegara este triple no lo era igual me la he fumado yo un poco esto es como que tiene su cosa pero tampoco termino ver la cosa que tiene esta cosa es como un sí pero no pero lo voy a piquear porque si entra un morouse o algo así puede estar bien esto me gusta tremendo porro no puede llegar a ser hasta play vale vamos a ir así este turno y vamos viendo vale esto no deja espacio suficiente tendría que haber puesto otra ya pero es que el problema es que casi nada de lo que tienes deja espacio y pega el primero que no me gusta iba fuerte este tío iba fuerte este tío que no sean 15 es clave que no sean 15 es me has ni peado ya un firex pero si tengo hasta town como he podido ni peado ya un firex joder no ha empezado el combate o sea de verdad no he visto los tradx y tengo un firex muerto ya coño puedes dejar de pegar a los firex de verdad no ha empezado el combate y tengo un firex muerto y otro sin escudo no sé como lo hago vale venga que pongo un escudo al menos un firex no sé el escudo que quería pero la vida derecha necesito de perder 16-14 la izquierda del todo no la patata vale vale venga mitigamos daño para que no me baje de 11 es clave para mí mantenerme a 11 14 de vida verdad para con armadura recuperarnos eso es un poquito lo que estamos estamos jugando agresivo no digo que no pero por lo menos eso si sale pirata del 4 tenemos compo morous no está mal para ir sosteniéndonos ya ahí tengo el de mezcla pero es que no no puedo jugar a eso tengo el yunque pero es que no tengo nada con que buffar el yunque no hay gemas no hay hechicerías quizá no sea un buen lobby para elegir esto pero con esto puedes ir pero con el yunque ahora mismo no ame el gama twitter no sé pero voy a piquear esto chicos es bueno varia yo no sé hasta qué punto es jugable o no esto pero lo voy a intentar y repito no sé hasta qué punto es jugable o no esto ahí vengo a perder la doctrina era siempre disculpadme que me creasía el cerebro voy a piquear esto por invocaciones aunque este turno no sirva y voy a dejar esto echado no creo que cambie nada simplemente quitar una fichita que me sobra que va a ser esta voy a ir con doble faeris es arriesgado también lo del doble faeris chicos es arriesgado de cojones pero bueno me da mucha pena dejarlo quitarlo perdonad si apostaba que llevaba la de combo y me ha dicho que no la llevaba me cago en la puta otra vez a por los faeris a saco o sea lo pensaba que iba a ir con la de combo pero he apostado que llevaba una de combo y luego no llevaba la de combo y he dicho pues no lleva el combo pero sí que lleva el combo lo que pasa que no llevaba justo esa de combo el turno anterior y ahí la elija sobreviva al golpe y este va a pagar el de izquierda y este tío martísimo literal está bien yo que sé va fuerte va muy fuerte va con todo el combo tempo ya y este es el problema de los no muertos es que no llegan qué pena porque estamos jugando fuerte estamos jugando bien pero claro te toca un tío que va súper tempo y estás a 14 vida y literal te mueres no puedes hacer y mi combo es tempo también lo que pasa es que me la juego quizá me la juega dejar los fares y no tenía que haberlo dejado tampoco es que sean malos simplemente pues es que no llevo a su nivel es que no llevo una combo tan bien montada como la lleva el ya qué asco qué asco quizá haber ido a piratas y haber dicho que Fireys está en la mierda y a tomar por culo perdón que Fireys que Morouse que el Tuzad está en la mierda y a tomar por culo y haber asumido piratas como única opción viable pero claro te sale el Morouse te sale el Keltuzad y lo tienes ahí y recuerdas hace medio año que eso era jugable pero es que ahora quizá no lo es pero es que ahora quizá no lo es creo sinceramente lo creo es que no por esta partida sino por lo que llevo de expansión creo que Morouse que el Tuzad no es jugable igual si lo plantea piratas tenía la 9-3 tenía otro pirata si lo plantea piratas igual puede llegar no lo sé no lo sé desde luego con Morouse que el Tuzad no le llegaba nunca pero es que hubiera cerrado como hubiera cerrado dentro de las fichas que tenía no le llegaba nunca con Morouse que el Tuzad quizá piratas sí que hubiera podido llegarle no lo sé o mejor defensa es que no le mato ni la liza es que no le mato nada con esta compo y luego ya ha sido una mala decisión el primer trinket también porque he cogido eso sí que considero casi una decisión que he tomado mal porque bueno de hecho considero dos una de Morouse la de haber ido a la de haber ido la de haber intentado hacernos muertos es una mala decisión y luego la del primer trinket en este lobby era una mala decisión no puedes jugar a neutrales con las razas que había en este lobby me han podido las ganas de jugar a neutrales pero luego cuando he visto realmente el yunque he dicho coño si es que no si es que no se puede intentamos de nuevo Ragnito full borrachos es que me ha gustado antes le piqueo por encima de ojos de serpiente full borrachos me ha gustado la partida antes y me ha dejado un sabor de boca muy malo era como la que queríamos hacer es que para colmillos robots prefiero Ragnito robots creo el bueno de Ragnaros señor a ver ojos de serpiente cumple ojos de serpiente pueden ser cositas pero voy a jugar Ragnaros o sea voy a piquear Ragnaros por encima de ojos de serpiente me ha gustado la partida de antes y yo tenía la sensación de que ha sido una mala de que ha sido mala suerte la partida de antes y que podemos sacar el top 1 también me he tirado mucho tiempo buscando la sindoré y contra el señor ese que íbamos la partida de antes o el tonelador y no los he visto en ninguna puta tienda en veintipico horas de turno esta no esta no es mala suerte esta la he planteado de una manera que no está bien planteada pero este era joder este era un top 1 como una catedral por mucho voy a ser top 3 inicio con tejedor no me pregunten por qué congelo doble tejedor gotor diría que sí a ver lo voy a congelar y según lo que salga lo compro lo subo vale pero tengo para el plátano tejedor congelo doble tejedor y salimos fuertes yo que sé me hago el daño que tenga que hacer con demonios pero por lo menos controlo no lleva nada esto me viene un poquito regular pero bueno tampoco me voy a quejar al menos no como daño turno 1 y ni enfrente y ni con sin nada es decir que va con un pirata 3-1 si no lleva nada o con un tejedor pero en ningún caso me gana ¿qué ha hecho? ha perdido claro es que el problema de pillar esto es que a la vuelta puedo estar vendido y que creo que quiero más rebobinador que el propio tejedor entonces subo sabiendo que no pierdo entre comillas sé que no pierdo ¿vale? porque no llevas ficha turno 1 entonces solo hay dos motivos para no llevar ficha turno 1 una que tienes el pilata 3-1 bueno o puedes llevar el 1-4 que no llevas ficha porque es el 1-4 que es mezcla o de ninguna raja pero no tiene sentido ninguna otra play entonces bueno asegura ganar igualmente mata ficha y subes la verdad que con un tejedor a ver ganar los dos primeros combates es increíble ¿con qué curvo? tengo para curvar así que me quedo la duda es si curvo con esto o con esto claro todo depende de lo que tenga el espía dentro de lo que me va a llegar esto voy a ir por aquí a ver que tiene si que lo voy a hacer I don't like it yo creo que es demonia mesa creo que le puedo llegar a ganar y es importante ir sacando esto o sea a mano mis cojones a mano a mano mis cojones literal pero no no me puedo quear el demonio este en mano contra contra Isar igual no llego pero le tengo que ir metiendo fichas para ciclar esto queda la invocación pequeñita no es pequeñita ni es pequeñita ni es bueno mi primer golpe así que me como el 42 esto no me lo que me voy a hacer en general la noche de hoy ha sido otra vez malos de cojones ni demonios ni nada más interesante por aquí es que no quiero perder la oportunidad de pillar esta ficha simplemente vamos así me duele no quedarme nada en mano porque este turno si que lo está calibrando un poquito más para eso pero es lo que hay turno 4 cocinitas va a llevar fichas mínimo va a llevar tantas como nosotros pero bueno nosotros también llevamos unas cuantas al final 5 fichas este turno pues es lo lógico lo que se pueda hacer las llevamos porque hemos pillado muchos espías y mierdas así si no ni eso wow 6 lleva vale muchas son no me puedo ganar joder a ver no 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 literal que no puede puede empatar pero no puede ganar no llega nadie está bien importantísimo por lo menos ciclar esto a tope y 2 turnos 10 10 holpers de sulfuras tienen que ser 2 turnos nunca 3 a buenísimas 1 pero eso es muy complicado que sea rebobinamos siempre ¿no chicos? aquí no es que sea yo muy amigo el rebobinador pero ha llegado ya mierda mierda hay que tirarlo hay que tirarlo si tenía alguna duda estaba valorando quedármelo quizá un poquito en mano pero claro tiene otra pinta que yo vaya ficha de tier 4 y otra dorada tiene otra pinta ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero tiene otra pinta me gusta bufar esto con esto lo voy a hacer un poquito raro pero si es que al final esto va a hacer mega magnetismo si creo que voy igual o más tempo así ya la odor ahora mismo son cositas y ha conseguido una buena curva así que si es que yo no compito contra un 4 con esta mesa yo no compito contra tier 4 a ver si es un tier 4 muy borracho bueno pudo ser peor imagino pero vamos el matchmaking es horrible que de todo que Udora turno 5 habiendo sacado las cositas de Udora ya es horrible tienda es malísima dentro de un tier 3 él ha subido el turno anterior tengo que quedarme y ganarle y subir a la vuelta después de que rol es voy a ir por aquí chicos voy a ir por aquí a ver que pasa pick your spie roll buena tienda un puto demonio en un espía ¿cuánto estamos? a 7 claro el de antes no lleva ni fichas y de las que lleva le he matado poquísimas me puede dar un puto demonio tío gracias voy a piquear cobre con todo el tiempo posible vale chicos a ver que tal hay que intentar ganarle este tío subió el turno venga si ganamos está todo bien no no está todo bien no llego no llego no llego no llego me cago en la puta que fija va esta partida es que claro si no te pasas todo dura este turno con un turn 30-30 pues todo bien pero si te pasa pues vas jodedísimo es que no nos llegas a lo esperado en nada en ningún sentido no tengo tampoco mucho para elegir aquí es una putada como una catedral el no tener el HP este turno porque en condiciones normales lo tendrías pero es un 8-8 que parece una tontería pero es un 8-8 que pierdes en fichas que eliges no puedes curvar así no puedes jugar contra Udora este turno y matarle una ficha o dos no serás que le hemos matado dos fichas creo tres tres porque Tom se lo ha matado no puedes a turno 6 matar tres fichas o turno 5 no puedes no te puede tocar eso lo que está en mi mano lo he hecho le he metido todo el tiempo luego claro el siguiente pues le falta una ficha oye que es algo que puede ocurrir no tiene ninguna invocación además pues acabas mierdeando lo más grande joder que fea pinta esta partida que fea turno 7 no tener es que a turno 7 es que a turno 7 tenías esto o era el objetivo tener esto con el anterior Ragnaros es decir con el Ragnaros antes del nerfeo y lo voy a tener a turno 8 que es cuando se tenía en una mala partida o sea esta partida es muy mala si no llego ni en donde esperaba llegar con el anterior Ragnaros es que tengo un problema grave quizá el que no haya no muertos o bestias debería haberme hecho replantearme no sé había robots y piratas que tiene muchísimas invocaciones a ver las tiendas están bufadas no sé tienes un trinket que está muy bien sobre todo si te sale malchezar estás ya en tier de malchezar tampoco estás a 5 de vida el problema es que también vas contra un tío que si está a 5 de vida y que va a ir con todo porque está a 5 de vida y es lógico que vaya con todo es horrible el matchmaking de esta partida es que es horrible estamos a 14 es horrible es horrible el matchmaking de esta partida veremos como salimos de esta pero estoy con ganas de que me maten la verdad o sea no sé qué partida habrá tenido este señor pero no me dejará que se está muy bueno también va este con el fuego es que voy con una de las razas más tempos que hay en el juego que es demonios voy con la salida de tejedor rebobinador y aún así me ganan literalmente todos no puedo piquear esto simplemente no puedo o sea a 16 de vida te lo planteas a la vida que estoy ni puedo planteármelo me imagino que tampoco puedo entrar a esto voy a entrar a espía por si triple bueno los espías de esta partida también es una cosa horrible tengo ganas de que me maten tier 6 el oponente pegando de 10 claro con las bombas veremos cuánto lleva yo tengo que picar esto aquí yo no estoy para jugarme la masa de roles hacer por lo menos un par de fichas buenas pero que ni un poquito me gusta esta partida ahora mismo pero que ni un poquito ya no sé cómo se va a salvar esto no lo sé dos robots tampoco tienes ni idea de lo que lleva claro ha pillado los robotitos esos no 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 esto ni se congela ni se espera he cogido esto para cerrar y para meter algo de tiempo pero la idea es jugar demonios qué es lo que nos tiene que aguantar la partida de encontrar un manchez y volar con el trinket pero claro a ver quién lo encuentra tío cómo cojones has encontrado cuatro bombas subiendo a tier 6 a turno 8 tío es que son cosas que me parecen fascinantes y esta noche no salgo un porcentaje de estos así que ni confío ni lo espero o sea en el momento en el que ya tengo un 40% esta noche me olvido cómo cojones subes a tier 6 a turno 8 con un titus y cuatro bombas en la mesa más el trinket de las bombas y por qué cojones ese tío vuelve a ir contra mí esta noche tío o sea ese es mi punto cómo cojones haces eso o sea enhorabuena eres buenísimo gracias por tu partida me piro es que no puedo decir otra cosa o sea cómo cojones haces eso tío de verdad voy a echar una más voy a echar una más que estas dos últimas partidas me han dejado un sabor de boca terrible o sea quién cojones es a quién cojones has pagado para a turno 8 subir a tier 6 con cuatro bombas el trinket de las bombas y titus en mesa cómo cojones haces eso tío o sea de verdad de dónde salen esas partidas dónde están esas partidas quién reparte esas partidas cómo cojones haces eso de verdad o sea me parece inexplicable me parece inexplicable en todo lo que llevo expansión en una partida me han podido dar el trinket de las bombas llevando bombas en una partida y este tío va con cuatro bombas trinket de bombas y titus y titus en tier 6 que no está en tier 4 buscando bombas está en tier 6 porque le salen en cada tienda tío es increíble no no el campeón del mundo de estándar y el campeón del mundo en echar la lotería cómo cojones haces eso tío es que de verdad me parece fascinante que subir a tier 6 en turno 8 es no rolear ni una vez es subir 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 comprar subir subir eso es campeón en la vida tío de verdad que enhorabuena hostia voy a piquear aquí ojo de serpiente que antes me quedé con la duda aquí la piqueo vale por encima de vaciar que encima hemos jugado una ya o sea es oye aplausos me pongo de rodillas bien jugado tío no has metido un role en toda la partida y tienes el trinket perfecto con cuatro bombas y con un titus tío hostia tío me pongo de rodillas me pongo de rodillas de verdad y estás a 38 de vida jugando en tier 6 con esa compo de verdad enhorabuena es exagerado es exagerado cómo cojones consigues eso o sea en qué punto consigues eso enhorabuena y oye y disfruta de la vida yo qué quieres que te diga me parece la hostia de meritorio pero la hostia de meritorio de verdad no tiene sentido no tiene sentido es que literalmente en todas las tiendas te tiene que salir una bomba literalmente en cada tienda que aparece al inicio del turno te tiene que ser una bomba que te salga el trinket de las bombas y que por el camino y has hecho un triple y has descubierto un titus o justo en el turno que subiste el 5 o al 6 te haya salido un titus también en tienda porque no has tenido margen de rolear tío esta tienda la voy a congelar es increíble esta tienda dentro de de mis posibilidades es increíble dentro de mis posibilidades en serio es increíble esta tienda es muy buena pero yo qué sé seguimos vale o sea es como que dices joder tío yo estoy aquí haciendo malabares con el trinket de mi prima y mis primos cochinitos yo qué sé me lo invento y el pavo va con la compo pero clavadísima esto por aquí esto por aquí esto por aquí y a turno 8 tienes una compo de turno 12 yo qué sé qué barbaridad 4 bombas tío no junto yo 4 bombas ni aunque me des 15 turnos verdad que no junto 4 bombas que juego una partida a juntar bombas y a quedarme en tier 2 para juntar bombas y no junto 4 bombas en 10 turnos en 10 no en 8 en 10 y el pavo va con 4 bombas titus y el trinket venga venga y en tier 6 que no se ha quedado un turno rolear es que es acojonante admirable es que la palabra es admirable la palabra es admirable nada tengo que venderlo no es que quizá tenía que haber cerrado con esto y no haber empezado con esto estoy ya como en exceso de tilteo que lo flipas no no voy a subir no voy a subir ya me he quedado esto tampoco es que sea la gran cosa la verdad se aprovecha para intentar mirarlo limpia el sechizo y ya está y a la vuelta sigues congelo esto aunque no sea la gran cosa no sé en verdad no es la gran cosa no en verdad no lo congelo que le jodan también está el otro dragón que no está mal pervaso yo que sé a la vuelta tenemos horas y a la vuelta quizá si nos planteamos subir este turno le vamos a zurrar a este quizá había que haber subido no pero es que no no puedo subir es que esta tienda era buena joder es que quería coger alterar ahí este dragón cuanto menos ok venga ocho dañitos y esta la jairoleo yo por mis cojones pero por mis cojones jairoleo yo esta partida ¿cuánto te falta Abraham? turno 4 es vender y subir es que la play es que jugársela el rol es peor yo estoy con faz magaluzo es vender y subir y oye y si nos tienen que pegar un poquito que nos peguen pero curva 4 en 4 a fin de cuentas y la mesa es la que es que no es mala vale aprovechamos este 6 que vamos a estar un ratito ya sin la compañía de dados para subir este turno y a la vuelta reforzamos con 2 fichas de tier 4 esperemos o lo que se le parezca vale o lo que se le parezca a ver que nos toca por aquí el dragón de escudo estaría muy bonito y el poeta también o sea cualquier cosa de dragones oye por darle un poquito de chance a los dragones me molaría importante que no tenga Bran y que si lo tiene pues no nos pegue con Bran si tiene Bran y lo tiene bufón mira de locos ese golpe ya está ya una vez que he hecho ese golpe he pegado de locos de 9 a 11 a 5 vaya trades vaya trades esta noche que no ha sido otra vez especialmente buenos esta partida se agradece esta ronda se agradece vaya esto lo voy a piquear y en función de piqueo eso roleo si no está mal la inspiradora y piqueo eso está un poquito más que esto no tengo una bufada piqueamos el dragón y el town tiene su punto el promodraco no es congelable el town tiene su punto pero no no se vende nada por pillar town aquí vale vamos con calma ponemos un poquito de calma le he ganado con mi ranita un saludo Carrie que sé que te gusta Spiro sabía cosas muy feas de ti pero no que no que era ranita sentía yo esa no la sabía promo conductor y hechizo no es terrible pero es que ni tan siquiera con el trinket o sea como no sé qué voy a curvar con el trinket o sea no me termina de convencer pero no es terrible o sea dices mira me conformo con congelar estas tres no es terrible y luego piqueas un trinket de uno de cero o vendes la osura más voy a ser un poquito más ambicios en este caso pero no te llamo borracho por hacer esa play no llamaría borracho a alguien que dijera hacer esa play ok pegamos poquito pero pegamos que algo es y vemos está bien esta partida de inicio es bueno es poderoso las tiendas han acompañado muy bien promo de nuevo esto me gusta para intentar sacar dragones esto también me gusta estando en tier 4 me hago un tier 5 rápido y eso es camino es 3 o 4 la cuestión es que 3 sale un poeta brutal pero ¿dónde está el poeta? me encasilla demasiado una play de dragones que no tengo tan encaminada así que vamos a ir por aquí va a ser straight roll no no está mal el murlock esto lo voy a piquear no está mal el murlock si no igual te conformas con ese murlock y a la vuelta volves a subir y a las a por 6 igual te conformas con el murlock no está mal no es una locura no es una locura el murlock oye carry que yo hubiera roleado venga ok vale pero sin ser una locura me voy a conformar esta vez me conformo y punto rival en tier 3 se queda reforzando nosotros a la vuelta subimos salvo que nos metan el susto de nuestras vidas es decir que no bajen de 15 que no quiero que estemos sinceramente con esta mesa y este tempo para que no bajen de 15 esta parte aquí fuera de coñas es muy tempo muy tempo vale generación hay que matar a esto bueno igualmente tienes tempo suficiente para llegar a este tío aunque él no ha subido lo que tienen las curvas agresivas que cuando salen bien pues tienes un tempo más fuerte incluso los que no han subido todavía pegamos muy poquito de nuevo de nuevo 6 a 15 poquito pero bueno la vida sin ser mala no es buena podemos sacar 6 vamos a por 6 estábamos todos de acuerdo en que Teddy si se compra en que te discumple tendría que haber vendido este se bufaba es decir había combo con este y el 3-3 digamos que no es lo más relevante del mundo pero lo comento vale quedaba mejor vender este y el 3-3 bufaba lo que me diera mano este como digo no es lo más relevante del mundo y seguramente sea una ficha para vender al turno siguiente como no para dar probablemente el 1-5 ojalá me equivoque pero bueno lo comento el área no es congelable y esto evidentemente tampoco el 6-3 tiene su punto pero no le llego no puedo vender tres papillas del 6-3 y este tío se está medio muy bien intentando jugar cochinos este tío me da miedo porque se está quedando en tier 3 a turno 7 bueno si te pega que no te baje de 15 que al final estando en tier 3 tendría que pegar muy fuerte Teddy es buena ficha pero claro no da demasiado tiempo da valor tres turnos ahora tenemos un par de turnos duros o sea aquí ya no quieres subir aquí ahora sí que quieres reforzar un turnete y veremos cómo lo hacemos turno 7 igualmente miro mi mesa y no es una mesa terrible a pesar de que hayamos subido a pesar de todo turno 7 es una mesa que cumple que bueno el rend venga reventarle no pez con el demonio si es que podemos hasta matar si es que turno 7 amó muy bien dentro de nuestras posibilidades no pez con el demonio dejar el demonio por el final venga le cascamos está bien está bien ahora sí le pegamos un poquito más al oponente este tío está sufriendo lo más grande claro aquí la cuestión es si subir si quería subir si quería subir estoy bien de vida tengo un tetis si quería subir si quería subir señores esto ya es lento para lo que voy a buscar esto no está mal esto sí que lo piqueo 6 oros para otro y si cierro con tortoliana sin complicarme mucho la vía también puedo cerrar con esto pero es ficha menos sinceramente tortoliana es como que me alegra es como que si sale mal bien y si sale bien bien me alegraría un poco la derrota un poco tampoco sería la derrota más alegre de mi vida pero me alegraría un poco la derrota no está mal el hechizo lo juegas aquí y no queda mal es un 2-2 que es un 2-3 que a la vez pone más culo con este pero vas con fichas menos y vas con fichas menos donde te puedes ser snipeado también es mucho menos oro son 5 de oro es que si pierdo estos son 5 de oro hay que piquear esto es que son 5 de oro lo que estoy perdonando si pierdo y y y y me estoy jugando contra un tío que se está jugando a morir voy a intentar ser coherente y no me la voy a jugar a ganar con esto es decir si coges esto y ganas está muy bien pero si coges esto y pierdes he hecho el ridículo máximo así por lo menos tengo tortoreana para salvar y jugar y la armadura siempre serviría ok todo lo que no se parezca 15 mola eso no mola pero tampoco mola pero bueno no me han snipeado el monedito vale por decir cosas positivas vale vale tiene 5 muertos está bien ah que ese golpe ha sido malo el otro siempre me baja de 15 vale pica pica me deja en 15 justo muerto dios no había un muerto en toda la noche tampoco esbran 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 aquí ni lo dudo la verdad esbran dragón aceptamos que esta ficha ya sea suficiente voy a echar un rol caro esto no me termina de convencer a estas alturas venga aquí si que hay cosas que me convencen el pack de dragones va sobrando mientras no salga un kaleco si salga un kaleco quizá te lo planteas pero mientras no salga un kaleco no tiene sentido no tenés javaspeans javaspeas Un poquito. Esto me gusta para esta compo. No me ha entrado, creo. Pero bueno, está bien, vale, más o menos, lo que es la idea, me gustaría ver también alante del Tetis un puesto, pero lo que es la idea está bien, vale, si me pega con estos está perfecto, está de locos, que es lo que tiene pinta que va a pasar. Sostenemos el tempo un poquito con el Iza y la Amalgama, que he hecho el orden al revés, pero bueno, ya era por el tiempo de cerrar y mantenemos un poquito el tempo con ese... con ese Tetis Colón. Ya con lo que hay en mesa estamos salvador de Lethal. El problema es que te deja el toque, es que para rotar a murlos no he tenido fichas, es decir, el cacomurlo que es lo más cercano que tenía y construir murlos de cacomurlo... Joder, macho, que voy último y penúltimo todo el rato, tío, dejé de darme el primero y el segundo. Joder, toda la noche jugando con el primero y con el segundo. Tío, dame una ronda de respiro, coño, que voy último todo el puto rato. Dalmadurón, que no sea el tovalioso, le voy a piquear, no está mal tampoco. Tengo lo que les falta a ese ataque. Tío, una degeneración, una degeneración. Que no estoy encontrando en la generación, todo el turno sin sacar gritos de batalla pica. Aquí puede haber algo, vamos a intentarlo. Vuelve a ir a combo. Espero equivocarme, pero me da la sensación de que volver a ir a combo y si volviera a combo estoy bastante, bastante jodido. No va a combo y qué ficha me ha mostrado para deducir yo la play. Buah, qué asco, qué asco. No sé, hasta aquí la noche de hoy, mejor olvidar, ¿vale? O sea, lo que más me jode esta partida es que... Vale, sí, estoy jugando agresivo, estoy jugando greedy, he subido mucho a tier 6. Estoy de acuerdo en todo eso, ¿vale? Pero tío, a cambio de ello, estoy jugando sabiendo que hay un muerto y en top, último, penúltimo, todo el puto rato, tío. Y me has dado el primero, el segundo, el primero, el segundo, tío. Dame una ronda, una ronda para que yo también pueda jugar contra el último, penúltimo, tío. Una puta ronda. Este tío va volando, ¿vale? O sea... No sé cómo lo ha hecho, pero va volando, enhorabuena. La combo está súper guapa, de hecho. Pero tío, una ronda, tío. Una ronda el puto muerto. Es que hoy es como que el juego... Es que... ¿Veis esta noche? ¿Veis esta noche? Creo que he jugado contra el muerto... Yo que recuerde cero rondas. Que recuerde. Es verdad que en muchas el muerto he sido yo, pero es que hay otras cuatro en las que no. Y he estado todo el rato ahí en la zona y creo que cero rondas contra muerto. En fin, que hay noches que vienen de lado, no pasa nada. Es decir, anoche no fue demasiado bien, hoy tampoco. Pero es que hay noches que vienen de lado. Sigo estando, y no me desdigo más contento con este meta. Aunque me haya matado un tío automatas que me ha jodido la vida en una partida en la que llevo beatboxers 600-600 o 700-500. Pero la vida. Alguien se le ocurrió que era buena idea que un tier 2 fuera mejor que decirlo de otra manera.